Televisión que da la señal internacional Este es Mosque Keremep, el etíope Un eterno segundón Pero oye, cuidado, cuidado con él La letra de dos horas y dos minutos Y a este no le conocemos, eh No le conocemos, el equipo de Plus, para aquí está el mundial Eres su diablillo Y su angelillo, eh, Mar Roche Al que lo conoces, decías en la La carrera de chicas que Regularmente vas a su casa Y compartes sesiones de té con su familia Sí, por supuesto Sí, sí, sí Compartimos afición, él también tiene Tres hijos, como yo, son de edades muy similares Los suyos un pelín mayores, es decir Que sí, que aparte de Compañeros de trabajo, somos Colegas Canaria, la misma hora en Gran Bretaña y arranca Y con todo el poder del mundo El kenyata Eliud Kipchoge Asumiendo la primera de las 19 vueltas Este circuito cerrado cerca de Buckingham Palace y pasando por The Mall Zona verde, zona archiconocida De Londres y vamos a ver ¿Qué liebres? Tiene un total de Ocho liebres, una, dos, tres, cuatro, cinco Son de Kenia Dos británicas, tres británicas Con lo cual hay Kipkenboy Chomu, Kiptanui Barkats, Kimming Son los kenyatas y Klaus Moffara y Smith Son las tres liebres de Gran Bretaña Vamos a ver qué papel asume Sir Moffara Como una de las ocho liebres en este maratón masculino de Londres 2020 Para que nos hagamos una idea de la salvajada que hay que hacer para poder conseguir ese récord del mundo Kipchoge tendría que correr cada kilómetro un poquito más rápido de 2.53 el kilómetro Lo que nos lleva a cada 10.000 en 28.50 Que dices, ostras, es un tiempo que solo ya en un 10.000 sería muy bueno De hecho tampoco, si miramos el ranking histórico español, tampoco hay muchos Pero no es aquello que digas, hay una barbaridad Y este señor lo hace cuatro veces seguidas con cero segundos de pausa Y remata normalmente con un 2.000 un poco más rápido Si hace falta Con lo cual nos tiene que dar una idea de la barbaridad que es correr a esos ritmos durante más de dos horas Es que es una barbaridad Mira esa distribución de las liebres claramente marcada Hay gente que va por delante con los, digamos, gerifaltes de este maratón masculino Y gente que va por detrás para trabajar, para conseguir ese mínimo olímpico Pensando en Tokio 2021, básicamente por parte de los atletas locales Nómina de elegidos Kipchoge, Geremeu, Bashijun, Lema, Tola, Kipserem, Kitata, Kipsumba, Mellor, Thompson Etíopes, Keniatas y Británicos Sobresaliendo en la nómina de elegidos aquí en Londres 2020 Con Kipchoge que, recuerden, en ese cara a cara con Kenenisa Bekele está con 4-0 Con lo cual Bekele nunca ha ganado a Eliud Kipchoge en pruebas de maratón Es una, evidentemente, cifra estadística pero también tiene que tenerse en cuenta Sí, 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 pero en el global, si contábamos todas las globales Bueno, claro, han competido en mil distancias Sí, 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 Bekele le sacaba un buen tute O sea, no había maratones suficientes para que Eliud Kipchoge remontara Correcto Pero claro, es que hubo una época que Kenenisa Bekele Intocable Completamente intocable Daba igual la prueba O sea, fuera cross, fuera 5.000, fuera 10.000 Me apuro a decir 3.000 incluso Sí, sí, alguna pista cubierta Sí, sí Incluso pista cubierta En esa época ¿En Pekín corriste con él? ¿En su serie o no? ¿De acuerdo? ¿En Pekín? ¿La final del 10.000? Sí Claro, claro Él fue campeón olímpico en Pekín Y creo que ya lo ha comentado alguna vez Que es una de las experiencias Aunque pueda ser dolorosa Más bonitas que recuerdo Cuando a falta de 450 metros Veo por la pantalla Que vienen ¿Qué se está acercando? No, no Que vienen 4, 5 atletas Que me van a doblar A mí me quedan dos vueltas Y ellos entran en la última vuelta El atleta que yo llevo detrás Un japonés Veo que no se abre Se queda pegadito a la cuerda Y digo, bueno Sé que me debería de abrir Pero el que llevo detrás No Con lo cual ellos ya vienen abiertos Me quedé quieto Pegué los brazos al cuerpo Para no entorpecer Porque pensé Digo, que sales en todos lados Y la sensación De velocidad De La típica expresión Que siempre hemos utilizado De Me arrancan las pegatinas Pues a mí me arrancaron las pegatinas No uno Sino cinco Hasta el señor Heilege Breselassi Que aquel día corría Con unas zapatillas Sin clavos Porque Tres semanas después Corría el maratón de Berlín Me adelantaron A una velocidad espectacular Hicieron 53 segundos En el último 400 Yo ya no iba lento Yo ahí no iba lento Pero aún me quedaban dos vueltas Y la sensación fue De que se me pusieron Los pelos de punta Y la gallina de piel Allí en Pekín 2008 Bekele hizo el doblete Cinco y diez mil Compitiendo a lo Moffara Que ha hecho el doblete En Londres 2012 Y en Río 2016 Bueno, tremendo Numerosísimo el grupo De mínima olímpica El grupo que Que encabeza Moffara Como con labores del liebre Para 211-30 Exacto Esa es la mínima Que se requiere Para estar en esos Juegos Olímpicos De Tokio 2021 Una curiosidad Qué corte tiene aquí El It Kipchoge Arropadísimo Sí, sin duda Abrigadísimo Lleva manguitos El It Kipchoge Vean qué forma Tan potente De pisar el suelo mojado Del asfalto de Londres Eso Insisto que es quizás El humano Más robotizado En pruebas de maratón Es un hombre frío Calculador Metódico Trabajador Qué más Qué adjetivos más Podemos apuntar De Kipchoge Carlos y Marroch Qué más podemos decir Todo bueno de él Tiene algún defecto Los tendrá Los tendrá Dinos alguno Por favor Pero a la hora de correr A la hora de correr No los necesita No, no sé Es un loco del entrenamiento Es un hombre que No, es un metódico Es un metódico Se implica de forma Estajanovista No, cumple Lo que diga Patrick Sank Su entrenador Es lo que él hace Y no No hay No hay excusas No hay De hecho en la cabecera De su cama Es una historia Que he trascendido Tiene una frase De Pablo Coelho Que dice No te mientas A ti mismo Entonces él Él sabe Que Claro Que Buscar excusas Es muy fácil Siempre puede Haber algún día Pues que haga un poco De llovizna Y no te apetezca Hacer el trote de la tarde De 10 kilómetros Que digas Esto no se va a nover En mi preparación De 16 semanas Da igual Si toca hacerlo Toca hacerlo Da igual lo que pase Después de su progresión Entendéis que tú le conoces más Mar que nosotros Evidentemente Que es más terrenal O es más divino Yaquipchoge Él es terrenal Pero para el resto De los mortales Le vemos como divino Pero quizás porque Emana como una tranquilidad Una serenidad Ese tono de voz Que utiliza Al final Es como que Tienes que pararte Sentarte Y escucharlo Y eso no lo consigue No lo consigue cualquier atleta Probablemente Que Nenisa no tiene Ese carisma Que puede tener Puede tener Eliud Que en este sentido Si que Si que es cierto Que lo hace Ya me estaba acordando Que te utilicé una vez Como excusa Para acercarme a él Después de que quedara Campeón olímpico En 2016 4 liebres de momento Eliud Kipchoge Y a primeros 8 minutos y medio Quiero destacar que por ejemplo Ahora mismo Las liebres van vestidas Con una camiseta de color rojo A diferencia de lo habitual Que era Que parecían del footlooker Entonces Las 3 liebres de delante Son las liebres que tienen La función De llevar el ritmo A una hora 1-0 Para el medio maratón Pero es que la persona Que está justo detrás De Eliud Pace 4 Es Alfred Barkach Su función es Él es liebre Del segundo grupo Y el segundo grupo Tenía un paso previsto De hora 2-0 Como él Como única liebre Entonces Bueno Quizá El primer grupo Pues no ha empezado tan rápido O quizá Él todavía No sabe Quién va En el segundo grupo O quizá todos los aletas Han dicho Vamos todos al primero Que la fiesta Es grande Y Entonces bueno Veremos Si se acaba separando O no Pero en teoría Esa no es la posición De la liebre Número 4 Alfred Barkach En defensa de la liebre Según los El primer parcial De la primera milla Han pasado 6 segundos Más lento Que el Que el tiempo De la milla De cuando Eliud Del récord del mundo Del récord del circuito Del circuito De 2-2-37 Con lo cual estarían corriendo más A 2-4 En ese primer tramo Que no más rápido Con lo cual quizás Es lo que tú apuntabas Que no han empezado Tan rápido Debido a ese frío Que están haciendo Y que poco a poco Irán entrando en calor En Londres Perdón En Berlín Cuando Eliud Kipcho Que hizo el récord del mundo Empezó con algo De prudencia Los dos primeros parciales Marcó 14-24 Y 29-01 29-01 Es decir Con ese 28-40 Que nos dabas de referencia Hay margen Para jugar con esas marcas Claro 10 segundos Son recuperables Si, si, si Si tienes un paso En 1 hora 7 No te imaginas Que puedas conseguir 2-11 Bueno A ver 1 hora 7 Implica que estás Rafa por ejemplo En un tío de hora 2 Con lo cual estás pasando 5 minutos de tu marca Con lo cual realmente Si que vas con margen Aquí evidentemente Kipcho Podría tener el récord Del mundo De media maratón Probablemente si quisiera Pero lo que pasa Es que nunca Nunca lo ha corrido Pero estamos hablando De que para hacer el récord Tiene que pasar prácticamente En hora 0-0-50 Claro Si tú pasas En hora 0-2-0 Tienes que hacer Bajar de 59 En la segunda media Con lo cual se antoja Harto complicado Con lo cual Si que es cierto Que hay un límite Probablemente A lo mejor De unos 20-30 segundos De diferencia Que ahí si que se podrían Recuperar Pero más allá De ahí Es decir Que si pasan El medio maratón En 1-0-1-30 Hay opciones De récord del mundo O se les escaparía En Berlín 2018 En la media Pasó 1-0-1-0-0-6 Si están En 0-1-30 Las complicaciones Aparecen por todas partes Entendemos Sobre todo También por estilos De carrera Elie Kipchoge Que ahora acaba De coger Su primer Habituallamiento Y muchos De los otros Corredoros También han cogido Habituallamiento No ha habido Grandes problemas A elie Kipchoge Le gustan Pasos Muy agresivos Por el medio maratón Es decir Tenemos que Que Si Que sería Quizá raro Ver eso Ver que se les Escapen Segundos En la En la primera Media Es que Vamos a ver Una persona Que ha corrido Por debajo De las dos horas Aunque haya sido En una En una En una En una acción De Como hablamos Otro día Una acción De marketing De Ineos Pero él lo tiene En las piernas Él sabe Que ha bajado De las dos horas Él sabe Que él puede Correr muy rápido Y eso Juega a su favor Y por eso No le da miedo Si tiene que pasar En hora 0-0 Pelada Porque él sabe Que está capacitado Para poder hacerlo Nuevamente Estamos pendientes De las primeras Referencias Kilométricas Kilómetro 5 Aquí pueden ver A Kipchoge Perfectamente Acompañado Por estas Cuatro Líderes En total Está aquí Su gran rival Que es el etíope Mosinet Geremev Que de hecho Fue el hombre Que el año pasado En Londres Fue segundo Clasificado Este el etí Que tiene mejor Marca De 2-0 2-5 Con lo cual Insistimos Ahí le pueden ver Como avanza Por la parte interior Por esa cuerda Digamos La interior Del recorrido De De Mol Un hombre De 2-0 2-0 5 Aquí hay Ocho hombres Que están por debajo De los 2-0 5 Con lo cual Insistimos Que el nivel De Londres 2020 Es apabullantemente Impresionante Además de las liebres Que tienen también Marcas particulares Muy muy brillantes Pero el nivel Colectivo de Londres Es extraordinario Carlos y Marc Si a ver Incluso si nos vamos Ya a atletas Que no son de color Tenemos a Sondre Mohen Con 2-5 Tenemos a Arne Gavius Con 2-8 Cam Levins El canadiense Con 2-9 El múltiple campeón De Europa Daniel Emeuki Que su marca De 2-10-45 Está hecha Si no me equivoco En Nueva York Con lo cual No es Siempre he dicho Que no es la marca Que realmente Realmente vale Juan Luis Barrios Mexicano Con el que Si no recuerdo mal He llegado a competir También con 2-10 O sea es que al final Si vamos para atrás Los 25 primeros Tienen por debajo De 2-13 Es espectacular La nómina De corredores De ese nivel medio Que también tiene Londres El asfalto mojado Y si hicimos que Afortunadamente Las chicas no lo han tenido Tan fácil Ya que en la primera media hora Ha caído bastante agua En Londres De hecho la mañana Empezó pues complicada Con temperaturas bajas Con lluvia Con ciertas ráfagas De viento Y eso de momento Se mantiene tranquilamente En cuanto al radar meteorológico En estos primeros Casi 15 minutos Vamos a ver si nos dan El tiempo de paso El kilómetro 5 Para saber en que registro Se están midiendo Ahora los atletas En este primer segmento Del maratón masculino Están todos Kipchumba Kipserem Kipruto Bashi Hun Y en primer término Elit Kipchoge El plus marquista mundial Que en esos enfrentamientos Que aunque en elisa Becker aquí lo pueden ver 14 48 Están 24 segundos Por encima Del récord del mundo 24 segundos de momento En el primer 5000 Si proyectando una marca En torno a 205 Con lo cual Si que han salido Con cierta Prudencia Con cierta prudencia Con lo cual Alfred Barkach Alfred Barkach Viebre del segundo grupo Está en el sitio Donde le toca estar Quizás Vamos a Suponer Quizás viendo la carrera femenina En la cual han salido A ritmo de récord del mundo Y han acabado pinchando Ha habido Ha habido Un reajuste En base a las condiciones Y van a hacer una carrera Más en progresión Más como vimos Pues en París Fue París 2003 En el 10.000 Que cayó un diluvio Si, si, si En el 2003 Que hubo un diluvio Y yo creo que Medio apalabraron El salir tranquilos Y correr la segunda parte Porque aquello Que bajaron de 13 minutos Del segundo 5.000 Exactamente Que de hecho Kipchoge y Bekele Acabaron sprintando Bueno, eso en el 5.000 En el 5.000 Tú estás hablando del 10.000 Yo estoy hablando del 10.000 Sí, sí, sí Cierto, cierto Es verdad Pero sí, sí Cayó la de Cayó la Cayó Que estaba Tete de la Osa Juan Carlos de la Osa Un saludo también Al gran Tete Que hizo prácticamente Su mejor marca Allí Y que él decía Que fue una lástima Que no hubiera Unas condiciones de carrera Un poco más Poco mejores Para poder conseguir Una todavía mejor marca De ese 27.27 Que la tesora Como marca A veces recordamos Competiciones O así Por las circunstancias Yo recuerdo Claro, en el lejano 2003 No existía Twitter No existía nada Nada de eso Qué tranquilos Ni streamings Ni nada Y yo me acuerdo Que esa carrera El 10.000 Estaba programado Para hora española A las 8 y media Y yo Claro, era verano Pues yo tenía 19 años Estaba trabajando En un restaurante Los fines de semana Y entraba a las 9 Y yo digo Bueno, lo veo Y luego cojo la bici Y aunque llegue Un poco tarde Pero lo veo Pero tuvimos Tuvimos al showman Un chico de 100 metros lisos Que le dieron una nula Cuando en una nula Te mandaban a casa Y se tiró Retrasó todo el programa atlético Para que Porque se quedó tumbado En la pista No se quería ir Y retrasó la salida Del 10.000 Y entonces yo estaba diciendo Me tengo que ir a trabajar Y me voy a perder el 10.000 Bueno, pues puse un VHS Ahí a grabarme el 10.000 Y cuando volví del restaurante Cerca de la una de la mañana Me puse No había Twitter No sabía quién había ganado Y a la una de la mañana Viéndolo grabado Qué emoción ese 10.000 Cuidado que has dicho VHS Que para las nuevas generaciones La generación Z Que ahora domina Las redes sociales No saben lo que es Es lo que utilizábamos ya Hace unos años Para poder grabar Lo que son los discos duros Antes era ¿No sabías que el sistema 2000? Sí Bueno Venga Volvemos a donde es Por favor Kipchoge Ahí en este corazón El corazón del grupo cabecero Con los de siempre Con Kip Seren Con Geremev Con Basihun Con Kip Chumba Todo ese tío Todos keniatas Primer paso 5.000 14.48 El grupo de 2.8 Está ahí No está tan lejos Sería el tercer grupo Grupo 1 y grupo 2 Se han juntado Decidiendo una salida Más lenta Un ritmo de salida Más moderado Y entendemos que el grupo De detrás No, este es el grupo De misma olímpica Grupo de detrás Que van según parciales Sondre Mohen Cam Levins Y Daniel Emeuki Jared Quart Entre otros Van entre 15.5 Y 15.7 Ajá Con lo cual están corriendo A3-1 Que también es un ritmo Muy muy bueno Según la rueda de prensa La reunión técnica De ayer Les proyectaban Un ritmo Un paso De hora 0.4 En el medio maratón Entonces Están buscando eso Van y quizá Quizá van un pelín más rápido Un poquito más rápido 2.6.30 Y 5 2.6.40 Buscando esa mínima olímpica Que es de 2.11.30 Para estar en Tokio 20.21 Recuerden que además Mofara Ejerce esa labor de liebre Y ha dicho En las últimas horas Que para él Es un auténtico placer Tomar Este nuevo rol Este nuevo papel En un maratón Tan importante Como el de Londres Ya que Va a intentar trabajar Para los británicos Y para el resto de atletas Que puedan pretender Conseguir esa mínima olímpica Zona de avituallamiento De aumentos Sin aparentes Contratiempos Paso Limpio Inmaculado Por esa zona De avituallamiento Que recogiendo Esos bidones Ahí con las dos líderes Sobresaliendo Evidentemente Británico Mofara Que mira hacia atrás Están aquí La mayoría de británicos En esta senda ganadora También están Gente importante Como pueden ser Jonathan Mellor Como Chris Thompson Como Paul Martelletti Como Adam Hickey Como Aaron Scott Con lo cual Buscando entre ceja y ceja Esa opción de Estar En esa cita Polideportiva Que se ha aplazado Durante un año Exactamente Y que tiene previsto Arrancar Si todo es posible A finales del próximo mes De julio del año 2021 Va a ser así Esperemos que sea sea ¿No? Carlos y Marc Que hayan Juegos Olímpicos Sí o sí Hombre Ojalá que lo podamos Lo podamos disfrutar Las autoridades Niponas Seguro que ya están Con el plan A, B y C Para que eso Pueda llevarse a cabo Será con más público Con menos público Pero los deportistas Yo creo que van a tener Su oportunidad Van a poder disfrutar De lo que son Unos Juegos Olímpicos El evento deportivo Por excelencia Que tenemos Y sería una lástima Que no lo pudiéramos disfrutar El año que viene ¿Sabes de qué me gustaría disfrutar Para mí cuando nuestro realizador Julio de la Parra Pues lo estima oportuno Pues Marc Roch Tiene aquí unas libretas Que son como la Biblia Atlética Hay páginas web Que son buenísimas Como una finlandesa Sí Y la Ostopaja Que es buenísima Sí, sí Que cada vez que vengo Estás ahí logueado Y buscando, buscando, buscando Claro, porque hay muchos datos Que la gente desconoce Claro Yo todavía soy de libreta Papel y boli Y si Julio y Xavi Que es nuestro editor Pues lo estima oportuno Y cuando volvamos aquí al plató Nos gustaría mostrarle Si Marc Roch Nos da esa licencia Sí, sí, sí Pues mostrarle a la gente Puesto que está Es una cosa impoluta Y no hay ningún tachón Todo está perfectamente escrito Tiempos de paso ¿De cuántos atletas Tienes los tiempos de paso aquí? ¿De cuántos? ¿De 100? ¿200? ¿300? ¿1.500? No, no te pases A ver, es una libreta De cosas Es una libreta sobre todo De trabajo para Valencia Entonces, claro Me cojo referencias Que me interesan Y tengo aquí Resultados De 2019 De los maratones Los tiempos de paso Del ganador De los maratones Más importantes Entonces, pues Ahora tengo el récord del mundo De Luis Kipchoa También como referencia Y luego pues el resultado ¿Esto lo haces a la primera O lo haces en sucio Y luego lo pasas al invio? Hombre, nada A ver, esto tienes dos resultados En el ordenador Y luego, a ver Escribir números tampoco No nos equivocamos tanto La mejor copia de seguridad Que puede haber Es esta Esta no se borra De ninguna nube Esta de quizá la pierdes Pero no sé Yo en una libreta Mucho más sucia que esta Hago los entrenos A mano de los atletas Y luego los digitalizo Y los envío Por email Pero el disco duro Bueno El que no se borra Está en papel Y ese es sagrado Pues Carlas Marc Volvemos puntualmente Al plato puesto Que Marc Roch Va a tener la Ocasión mundial De enseñarnos esta libreta A ver Que está inmaculada Varios colores En cuanto te pinchen Marc Es tu turno Y les muestras A la audiencia de Teledeporte Vale Lo que puedas mostrar Ya que evidentemente Hay temas prohibidos Hay temas tabús Aquí la pueden ver Marc Vale ¿Qué tienes ahí En estas dos páginas? A ver En estas dos páginas Un poco en azul Están las chicas En verde Los chicos Pues eso Resultado ese De que ni sabe que él En Berlín De Lidkipchoge En London De que Tane Mola Cuando ganó Dubái Kinde Atanao Cuando ganó en Valencia El año pasado Entonces pues con sus parciales De cada 5 kilómetros Y su acumulado En ese momento Entonces me sirve mucho De referencia a esto Para ver Claro Cómo van En función de eso Nos sirvió también En la carrera femenina Pues para saber también Que Valery Gemelli Que es una corredora Pues eso Muy valiente Que no le da miedo Salir fuerte Aunque a lo mejor Luego la maratón Se le hace largo Como ha pasado Le pasó el año pasado En Frankfurt Después de una media maratón En hora 7 Acabó en 2.19 Carras es más tecnológico Va con su tablet Yo soy más rudimentario Y voy con mis papeles Como si fuera la prehistoria Yo voy un poco Yo voy un poco con todo Depende del momento Utilizo como decíamos La copia de seguridad Del papel Que esa no falla Pero yo soy un amante De la tecnología Y me gustan todos Los cachivaches Sabidos y por haber Y siempre voy con mi iPad Paleta evidentemente de raza blanca Todos son africanos Con las liebres de ascendencia Keniata Aunque por detrás están Tres británicos Que son Matt Klaus Sirmó Farah Y Jake Smith Que asumen ese rol Claramente marcado de liebres En este maratón de Londres 2020 Kipchoque ahora por la cuerda interior Recogiendo limpiamente esa botella Que le va a permitir recuperarse Este es su rival directo Y fijaros como la organización Muy bien las ha colocado En mesas muy 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 separadas Es decir que no tengan mesas contiguas Que obligaría pues que Que ambos tienen que ir a buscar La botella casi a la vez Estos son detalles de organización Que se agradecen mucho Porque muchas veces no se caen la cuenta Pero claro Corriendo a casi 21 kilómetros por hora Pues claro Un espacio de 3 metros Claro de parado parece mucho Pero corriendo no es nada Entonces se molestarían Y si os habéis fijado Pues en cada mesa solo hay una botella Porque nos comentaban antes Que cada atleta tiene una mesa Siempre es la misma mesa Y solo hay una botella en esa mesa Una vez el atleta coge la botella Se le repone Si el atleta en esa vuelta A las 6 vueltas muy pequeñas No ha querido beber Y se espera No le cambian la botella Sino que simplemente La dejan ahí hasta que el atleta Lo coja Además las circunstancias Lo permiten carras Únicamente compiten 46 hombres Lo han hecho exactamente Pues 30 y pico mujeres Pero en la categoría de chicos Únicamente 46 maratonianos Sin contar las liebres Pero eso permite evidentemente Que las distancias De esa zona Pues de mucho tráfico habitualmente De zona de habitual alimento Pues las cosas se lleven Con mucha más tranquilidad Sí, el punto de habitual alimento Siempre es un punto estresante Sobre todo En los primeros compases de carrera Cuando el grupo es muy numeroso Que tienes que Maniobrar dentro de ese grupo Para salirte Para visualizar la botella Como antes decía Mark Que el de delante no te la toque O no te la tire Que tú la puedas coger Es un momento tenso Luego esa tensión Va desapareciendo Porque realmente Luego la carrera se estira Y es más fácil ver el bote Y muchas veces vas tú también Corriendo un poco más lento Con lo cual es más fácil Pero es un punto de tensión Y hay atletas que se ponen nerviosos O que directamente son nefastos Cogiendo la botella Entonces como tengas uno de estos En tu grupo La verdad es que te puede Te puede complicar mucho La existencia O sea, atletas que Que a lo mejor pues eso No se dan cuenta De que estamos llegando A la zona de vitrallamientos Y están completamente por fuera Diríamos en el lado contrario Y pues no se fijan Que van a molestar Si se cruzan En medio Hay atletas Se cruzan Entonces sí Hay que andarse con mucho cuidado Bueno esta pantalla protectora Que ejercen estos tres atletas Defendiendo esas opciones individuales De Eliud Kipchoge Y acercándonos a la Primera media hora A la primera cuarta parte Del maratón de Londres 2020 Ahí con Geremev Con Kipruto Con Kipketer Que está un poquito por detrás La mayoría con manguitos Con esas gorras Que no lleva en este caso Geremev Con esas liebres a izquierda A derecha Flanqueando al plus marquista mundial Eliud Kipchoge Que evidentemente ahora Se está sintiendo muy tranquilo Muy arropado Ante la opción de Esa opción De batir el récord del mundo Que tiene en su poder Desde ese maratón Que acabó disputando en Berlín En el año 2018 Parece que el planteamiento No es De buscar récord del mundo Por lo menos por ahora Están más tranquilos Sí, sí O sea Se está Hay mucha tranquilidad Allí Bueno Sondremone Esto debe ser la profundidad De la cámara Porque ahora mismo parece Desde que Sondremone Y Cam Levins Están dentro del grupo de cabeza Están, están De hecho El noruego está ahí seguro El noruego seguro En Valencia salió En el grupo de cabeza Llegó casi hasta el kilómetro 30 En el grupo de cabeza Y acabó el maratón En 2'6 A menos de un minuto De su marca personal Y antiguo récord de Europa De 2'5 Que consiguió ganando en Fukuoka De hecho el paso de las 5 millas Ha sido 40 segundos más lento Que la mejor marca de aquí de Londres Que es el 2'237 Que nos referíamos antes Con lo cual están corriendo más A 2'5 2'6 Que no a 2'2 Con lo cual es normal Que Sondremone Y Cam Levins Lo hayan leído muy bien Y se hayan apretado Y se hayan incorporado En ese grupo De esa manera Mientras el grupo No decida acelerar Claro Pues aquí estamos bien protegidos Estamos Sí, sí Es donde hay que estar Sondremone La verdad es que es un corredor Muy, muy valiente Muchísimo No se amilana Ante nadie Y ya digo El año pasado En el maratón de Valencia La idea era pasar el medio maratón Por debajo de 2 horas 2 Hora 1 largo Se pasó eso En hora 1'50 Mira La libreta A ver Aquí Hora 1'57 Se pasó Y Sondremone Estaba ahí Sabiendo que eso Es mucho más rápido Que su marca personal Pero dijo No, no Yo soy un ganador O sea Yo he venido aquí A pelear de tú a tú Contra todos estos Ahora que la carrera Está más o menos Controlada No hay Tirones Ni réplicas Ni contrarréplicas Os lo he preguntado En la carrera femenina Y tengo que preguntaroslo ahora Ausencia de Bekele Se lo he comentado antes A Marroch Que viaja a Valencia En los próximos días Viaja el manager De Kipchoge Y de Bekele A Valencia Para estar presente En ese récord O opción de récord Del mundo De 10.000 De Chepteguey Eso va a ser el miércoles En directo aquí en Teledeporte Eso abre la opción Una ventana claramente positiva De que Bekele O Kipchoge Puedan correr En diciembre En Valencia O es plantear Por nuestra parte Un discurso Demasiado ambicioso Y optimista Tiempos de paso De los 10 kilómetros Comentamos un momento solo Esto de él 29.45 Sobre 2.5.30 2.5.40 Se van más o menos En 44 segundos De cuando Kipchoge Batió el récord del mundo 44 segundos Por encima Del posible récord del mundo Sí, sí Remo de 2.5 Mira, mira, mira Y ahora Elliot Kipchoge Que empieza a pedir Más tren Más marcha Más ritmo Sí, que hemos dicho Que no calienta Que no calienta bien Sí Cae este ritmo Y ahora fijaros Cómo ha cambiado La manera de correr De Kipchoge Cómo se está acelerando Y probablemente Pues el grupo ahora Sondre Moen Y Campbell Que acaban de entrar Van a sufrir un poquito Van a sufrir un poquito Bueno, ahora decides Depende del cambio de ritmo O quizás es que Se han dado cuenta Quizás También, a ver No hay público Pero los managers Están allí Quizás Quizás también Elío lo que les ha dicho Es decir Vale, os han dicho eso Pero lo hacemos progresivo Es decir Que a ver Que ahora no parece Que pasa muchas veces A veces más en pista Cuando, Carlos Tú has corrido mucho en pista Un 10.000 Un 5.000 De repente Alguna liebre Se despista un poco Y dice Ay, que me he dormido Y te hace un 200 A un ritmo Que dices Oye, chico Que ya lo encontraremos El ritmo Pero no Te han dicho A 8.0 Pasar el 3.000 No te vayas por las ramas Por favor Vamos a ver si Esa opción real De que Josh Germain Está en Valencia El miércoles Se va a intentar Trabajar En esa dirección Intentar apretarle Y que Kipchoque creo que Va a ser más difícil Pero Bekele Pueda competir en Valencia En la primera semana Del próximo mes de diciembre ¿Es posible? ¿Es imposible? ¿Es una utopía deportiva? ¿Qué puede pasar con Bekele? No, para nada Es una utopía Lo que está clarísimo Es que Yo voy a aprovechar Esa situación Para conocer El alcance De la lesión De Kerenisa Bekele ¿Cuánto Distorsiona eso? Sus planes ¿Por presupuesto Llegáis Al bolsillo de Bekele? Claro Todo depende Porque al final Es un tirada floja Es decir ¿Cuánto interés hay En que Valencia Tenga Bekele Y cuánto interés hay De Bekele En tener una maratón En 2020 Es decir El no correr en Londres Abre esas puertas Claramente Claro Quizás sí Es decir Por eso digo Lo que va a haber Es una reunión ¿Seguro? Sí Por supuesto Lo que decía En la burbuja Que hay en el hotel O sea Continuamente Hay que pensar Adelantadamente En lo que puede pasar Y más en un año Como este El propio 10.000 Que se celebra En Valencia Para que Joshua Cheptegay Haga el récord Del mundo Pues es una competición Que no existía Es decir Fue una idea Que el representante De Joshua Cheptegay Tuvo Para decir Oye En este calendario Tan atípico Y a 10 días Del mundial de media maratón ¿Por qué no un 10.000? Claro Y la fuerza Que tiene Valencia Con el paso de los años Es una ciudad Que es la ciudad Del running Claro Se buscó Se buscó Entonces hubo este contacto De decir Oye A nosotros nos interesaría Tener un 10.000 ¿Puede Valencia Organizarlo? Y luego ya pues Nos repartimos Los trabajos Uno de ellos Es el trabajo económico Ahí la fundación Trinidad Alfonso Pues ha hecho Un apoyo muy importante NN National Netherlands Ha hecho otro apoyo Muy importante Entonces pues Por eso Son importantes Estas carreras Para ver Situaciones Y la semana que viene Por supuesto Habrá reunión Con Josh Hermans Para saber Oye ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? Como management Y él también nos preguntará ¿Y cuál es la situación como Valencia? Claro, claro, claro Y veremos Marc Carlas es parte implicada Parte directamente implicada Desde un poquito más Fuera Fuera de la burbuja de Valencia ¿Cómo lo ve un maratoniano como Carlas? ¿Hay opciones reales? ¿O es Como decimos en catalán Fébula Coulomb? Bueno, yo creo que va a depender mucho De Como dice Marc De la Del alcance de la lesión De si realmente es una lesión ¿Dos meses son suficientes Para recuperarse de esa Problema en el gemelo? Depende Si es una rotura Claro, es más complicado Si es una rotura Va a depender mucho Del grado de la rotura Si es una simple contractura Que lo que le ha impedido Ha sido Llevar el correcto desarrollo Del entrenamiento Es mucho más sencilla La recuperación Y probablemente pueda empezar A entrenar en breve Y tiene el tiempo más Que suficiente Para preparar ese Ese maraton Supongamos De Valencia Luego ya influirán Otros factores Como Que lleguen a un acuerdo Etcétera Pero por tiempo Por entrenamiento Con toda la base Que debería de llevar Ya Por mucho que él haya dicho Que debido al confinamiento No ha sido la preparación Idílica ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pensar en una reconducción De ese entrenamiento Y poder disfrutar De lo que yo creo Que realmente Le hace falta A Valencia En este caso Para poder ser considerado El mejor maratón Del mundo Que sería contar Con una estrella Rutilante Como es Bekele Y que nos pudiera brindar Con un récord del mundo Que hoy estamos viendo Que no va a ser Que no va a ser Y que nos lo pudiera brindar En Valencia ¿No? Sería el colofón A un sueño Que ya obtuvieron Obtuvo Valencia Con ese récord Del mundo En 10k Ese récord Del mundo Aunque luego No sé si al final Fue eliminado Por el tema Del pasaporte biológico De Kiptoom Sí, sí, sí Por supuesto Pero bueno Que en aquel momento Se consiguió En aquel momento Se consiguió Y siempre se decía Que 10, 21 Y por qué no 42 ¿No? Yo creo que Al final Valencia Tiene ya un nombre Muy bien ganado A nivel internacional Recapitulando 10 kilómetros Kipchoge Este circuito De árboles Protegido el circuito Por esas dos zonas De árboles De derecha e izquierda Sin viento Un poquito más En la carrera femenina No mucho Pero sí un poquito más Sin cambios En este perfil De la cabeza de carrera Con Kipchoge Que ha demandado Un poquito más de ritmo Por parte de esas tres libres Pero ahora Parece que está más satisfecho Con el cambio De orientación De la carrera Cuando pasan Una vez más Bajo la pancarta De meta Al fondo Buckingham Palace Vale Y ahora aquí Ya se había visto Que el grupo Se había cortado Sondre Moen Y Cam Levins Están más atrás Con una liebre Que no he logrado identificar Porque Alfred Barkach Sigue aquí Sigue grupo 1 y 2 Siguen juntos Quizá es Shadra Kimi Ning La liebre Que está ahora mismo Acompañando a Sondre Y a Y a Y a Cam Levins Sí Por detrás Tenemos un pequeño grupo De cuatro atletas Entre los que está Pues Dani Meuki El Roy Gelland Yarek Guar Que van sobre 30-10 30-12 Con lo cual También están proyectando Una magnífica marca Y luego ya Un tercer grupo Que es el comandado Por Moffara Que ha pasado En 31-0-0 Con lo cual Están rondando Ese 2-11-0 2-11 Que les daría La plaza olímpica Que les daría La mínima olímpica Por lo tanto Por detrás también Los planes van Según lo previsto Estaba leyendo ahora Entrevistas con Kipchoge Que ahí está Completamente arropado Por las tres liebres Una cuarta por detrás Recuerden que él Preguntado por la Presencia o no de público Él ha dicho que le gustaría Evidentemente que hubiera Aquí una multitud Arropando a los corredores Pero que no va a ser posible Ya que estamos en tiempos Difíciles del COVID-19 Pero que él Evidentemente Se postula como Un referente mundial Que el hecho de competir Aquí en Londres En 2020 Ha dicho Kipchoge Que le da la fuerza moral Para sentirse un referente Que eso ayuda a la gente A saber que las cosas Van mejorando semana a semana Que la gente Tiene que pensar en positivo Pensar en que van a haber Muchos campeonatos europeos En el mundo Los Juegos Olímpicos Y que el simple hecho De que Kipchoge compita Hoy aquí en Londres Es una ventana de esperanza A nivel mundial Con un discurso Muy universal Kipchoge realmente Es cierto Está asumiendo El rol De líder mundial Sí, de líder mundial Casi de embajador De la buena voluntad De cualquier De cualquier idea También es muy proteccionista De la fauna salvaje Que existe en Kenia Acaba de fundar Su propia fundación Este año Y entonces Es verdad Este mensaje que da Puede parecer También de cara a la galería Un poco Pero sí es verdad Que yo le conozco en corto Y él Sinceramente Él opina mucho así Y cuando recibió Un premio de estos Como mejor deportista Del año Él en su discurso Dijo que quiere hacer Que este mundo Sea un mundo de corredores De corredores Es decir Le gusta tanto correr Entiende que hay tanto beneficio En el correr Que él corre También para motivar Al popular A levantarse Y correr un poco Y ahora pues eso Ve también que En esta situación Que realmente es conflictiva De pandemia Pues oye Que sirva esto Que sirva también Para motivar Test rápido Test rápido ¿Es tímido O extrovertido? Es extrovertido Pero 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 mide muy bien Las palabras ¿Le gusta viajar O no le gusta viajar? No lo sabes No No demasiado Dice Carlas Castillejo Yo creo que no No O sea Realmente no 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 ¿Es muy familiar? Sí Mucho ¿Cuántos hijos tiene? Tres Tres Carlas tiene dos Dos Tú tienes tres Y yo tengo uno Su casa Es un lugar intocable Él es nacido en Kenia En ese valle del Rift ¿Qué tiene? ¿Dónde vive exactamente Kipchoge? En el Doret ¿Qué tiene? Una mansión Una casa normal Un chalet Pues mira En Kenia A veces cuando Cuando ves Sí Cuando ves algunas casas grandes Y piensas Pues bueno Algunas son de atletas Pero luego piensas Bueno pues este debe ser Del empresario De turno Y no Las casas más grandes Son de los políticos Es decir que No Su casa Su casa Su casa no destaca No destaca Frente Frente a las Frente a las otras Hay casas por la zona Donde vive él Que Que yo pregunto ¿Cuánta gente Tiene que vivir ahí dentro? Para que de verdad No te quede Media ala El ala oeste vacía ¿Su mujer corre? No Su mujer A ver Le gusta trotar O sea Sí Pero no tiene Un nivel Para pensar En que pueda Cometer a nivel mundial No Con la chica Con Cosgay Que es ampliamente La dominadora Es superior El 2-14 Que atesora como mejor marca Eliud Es que tiene 2-1 Los siguientes Quitando a Kenisa Están lejos Y el dominio Y sobre todo El dominio psicológico Que tiene En relación a Los otros participantes Es absoluto Es absoluto Y total Tiene un control Brutal Siempre llega En las mejores condiciones Al maratón Está Solo perdió la primera La segunda La segunda La segunda Y el resto Victoria Todo victorias En las más comerciales De acceder a su núcleo Yo creo que ya Sí Lo que pasa es que quizás No tiene Ese carisma A nivel mediático De De los focos Es una deportista Que prefiere Estar Tranquilo Fíjate Marc decía Está en el centro De alto rendimiento De lunes A sábado Y no creo que esté muy lejos A 30 kilómetros 30 kilómetros Yo le digo a mi mujer Que estoy aquí en San Cugat Toda la semana Y que solo voy el fin de semana A casa Y cuando llego No tengo las No me entra la llave La cerradura Eso es Es impensable aquí Entonces Ahí es mucho más fácil Entonces Ese grado de profesionalización Llevado al extremo Yo creo que es lo que lo hace Primero imbatible Y que lo hace Pues la estrella que es Y que sí que es cierto Que últimamente A nivel mediático Ha ido mejorando Ha ido Está comunicando mucho más Y siempre lo que dice Se escucha Además ese reto Que vivió en Viera También le acercó Un poquito más Al gran público Fue un reto Evidentemente comercial Marc Pero yo creo que acercó A Kipchoge Al pueblo mundial terrenal ¿No? Fue así Sí, sí, sí Sí, claro Pasa muchas veces Que tenemos A los aletas africanos O sea Que nos cuesta Diferenciar Casi los unos de los otros Es decir Bueno pues No son muchos Los que podemos identificar Si nos pusieran Aquí Bueno estas primeras Imágenes ¿No? Diríamos De lejos Y decir Venga ¿A quién le sabes Poner nombre Sin leer el dorsal? Es verdad Después del reto De Ineo Había sido campeón olímpico Ya le conocía Mucha gente Pero es verdad Que a veces Hacen falta Eventos de este tipo Para que Fuera del atletismo También se te conozca Estamos pendientes Del paso por el kilómetro 15 Ahí lo pueden ver Sí, sí 44-31 Recuerden que en el récord Del mundo Pasaron con 43-38 Con lo cual ya se están Marchando más de un minuto Bueno pero ha sido Ha sido un parcial Ha sido un parcial Más rápido Mejor Sí, sí Quiero destacar De hecho Que Que Los corredores Llevan un coche Delante Suficientemente alejado Parecía que en la carrera De las chicas Iba muy pegado El coche Aquí hay Suficientes metros Tranquilamente Unos 20 metros De distancia Para que nadie Se pueda quejar De drafting De cortar el viento De marcar ritmo Pero sí que es verdad Que este coche Lleva un panel luminoso Encima Desde el lado frontal Nosotros lo que vemos Es el tiempo total Exacto Pero desde la parte de atrás Ellos lo que ven Va alternando Les da el tiempo total Pero también les da El tiempo perdido En relación al posible Récord del mundo Eso no lo sé Pero sí que les da El tiempo del último kilómetro Del último kilómetro Es decir Continuamente tienen ahí Una pantalla Un vídeo marcador Que les va dando Esta información Porque si os fijáis Pues la mayoría de los atletas Están corriendo Sin reloj No veis a nadie Como Joshua H. de Gay Que luego lo suba a Strava Claro ¿Cómo es posible? Pero saben En todo momento Sobre todo Mientras estén En el primer grupo ¿A qué ritmo van? Cuando te descuelgas Ya no sabes nada Por eso es importante Llevar el reloj Es diferente la carrera De chicos Comparada con la de chicas Aquí hay un pelotón Mucho más compacto Mucho más numeroso Una familia Digamos Que busca Pues conseguir Esas marcas Referenciales históricas Porque ha habido Un cambio de planteamiento Si de verdad Estuvieran ahora mismo Cumpliendo el proyecto De una hora uno cero En el paso de medio maratón Aquí quedaban la mitad O menos Menos Está claro Recuerden que el récord El récord del mundo Está casi siendo Una imposibilidad hoy Se están marchando 1-0-1 En cuanto al paso Por el kilómetro 15 Y evidentemente Aquí lo que cuenta A día de hoy Es ganar en Londres Y Por tiempos globales De siempre Carlos y Marc El que lo tiene Cuesta abajo Es Elit Kichove El kenyata Si lo que pasa Es que por Por lanzar una moneda Al aire Y ver si sale de cara O cruz El hecho de correr Tan lento Aunque tan lento Estamos hablando De 2-5 Que es una barbaridad Abre también La ventana A atletas Que tienen 2-2 Bueno 2-3 En este caso Que también pueden ser Competitivos A 2-5 Evidentemente Kichove Tiene mucho más margen Pero una atleta De 2-3 En una carrera Táctica También puede ser Peligroso Y poner en serios Aprietos A Kichove Sinceramente Sinceramente Este ritmo de salida Está aumentando La expectación Es decir La incertidumbre De lo que puede pasar Porque es verdad Que Elit Kichove No suele correr Lento En los maratones Además Y además Como es el El principal favorito Pues tiene Voz y voto En la elección De cómo se desarrolla La carrera Entonces Pues bueno Es un cambio De planteamiento Que a mí Me está sorprendiendo Porque el grupo Entonces es muy numeroso No es su estilo Bueno Me pregunto A ver Qué estará pasando También qué pasará Cuando paren las libres Porque es verdad Que la mayoría De los atletas Como pasa también En triatlón Como le ha pasado A Javier Gómez Noya Siempre De decir Oye Tú eres el favorito Pues en el grupo de bici Te toca tirar Porque sabemos Cuando corramos Pues aquí Posiblemente pasará lo mismo Es decir Oye cuando las libres Se paren Y ojalá Quien asume ese gol Pues los demás Van a decir Elliot te toca Y a este ritmo Realmente Pues es que Mucha gente va a llevar Si no hay ganas de los cambios Mucha gente va a llevar A 35 Si consiguen mantener Si consiguen mantener Sus rivales directos Este ritmo de carrera Hoy Kipchoge es batible Bueno No es que sea batible Pero sí que puedes abrir El abanico De opciones Porque no solo Él tiene que tomar Las riendas Una vez paren las libres Si os fijáis Están las libres Y Kipchoge detrás El que ha pedido las libres Él Es él Por lo tanto Él es el que debe de Estar detrás de las libres Y él en todo momento Asumiendo la responsabilidad Él maneja también Si quiere acelerar Si quiere frenar Al final El bueno Es el que determina Un poquito La estrategia de carrera En este caso Lo que estamos viviendo Es una situación atípica En un maratón comercial Con liebres Porque sí que es cierto Que en los maratones Estadounidenses No hay liebres Y por eso vemos Marcas un poquito Más discretas Ya que son carreras Que durante la primera Media maratón Son carreras tácticas Y a partir de ahí Se van sucediendo Los cambios de ritmo Que es probablemente Lo que acabaremos Viviendo hoy aquí Pero con estas Liebres que en vez De acelerar Parece que vayan Contemporizando No sabemos los motivos Si ha sido un cambio De estrategia Si Kipchoge Por lo que sea Ha dicho no no Hoy no Veremos Veremos lo que pasa Nos estamos acercando Ya al minuto 50 Y empezaremos a ver Que pasa a partir De ese medio maratón Como van sucediendo Los diferentes De estas libres Que acompañan ahora Kipchoge Que pueden ser Los keniatas Kipkenboi Chumu Y Kiptanui Entiendo que son Claramente gente De la confianza Total de Kipchoge Que no le cuela Ningún gol a Kipchoge Que él lo escoge Desde hace mucho tiempo Y que son gente Que son de su núcleo Digamos familiar Deportivamente hablando Que no hay Ningún infiltrado En ese grupo de libres No mira Hablamos de libres Víctor Chumo Causó baja Tuvo unas molestias Poco antes La semana Premia Hace 10 días En una sesión de series Tuvo molestias Pero está aquí No No viajó No viajó al final No viajó De hecho esto es Un acierto muy grande Del propio organizador De Londres El tener A muchísima gente Diríamos Como en Como reservas Pero entrenando A la perfección Para asumir el rol Incluso si te llaman Cuando falta Nada Entonces Víctor Chumo Causó baja Y el que le Relevó Ha sido Jonathan Curry De este que aparece Ahora mismo En la izquierda De la pantalla Y que es Súper amigo Amigo íntimo De Eliud Kipchoge Es decir Entrenan juntos Continuamente Siempre están Entrenando juntos Incluso Al principio De la pandemia Cuando Pues eso Se cerraron Los centros De entrenamiento Y se recomendó Que la gente Entrenara en solitario O en grupos Muy reducidos Eliud Kipchoge Solo entrenaba Con Jonathan Curry Esta atleta Que está A la izquierda De Kipchoge A la derecha De Kipchoge Diríamos A la izquierda De la pantalla Una relación Estrechísima Entre Kipchoge Y las Vibras escogidas Este otro Que aparece Es Eric Kiptanui Exacto También de Global Sports Communication Y del NN Running Team Obviamente Kenyatta También Pero no compañero De entrenamiento De Eliud Kipchoge Él está entrenando En ITEN Su entrenador Es Renato Canova Eric Kiptanui Debutó este año En Dubai Dubai Que fue una carrera Bastante atípica Donde después Cuando las libres Se pararon Se acabó Se acabó el ritmo Y empezaron a ir Muy suave Muy suave Hasta el punto De que llegaron Al último 511 corredores Todos juntos Claro Y ahí cobran 10 Entonces pues Bueno Decías Por lo menos Si gano a uno Ya cobro Pero claro Entre el primero y el segundo Bueno pues Él quedó segundo Es un atleta Que también está Curtido en distancias menores Entonces Pudo valer ahí Su sprint Y debutó con 2-6 Una carrera táctica Una carrera que se frenó Y acabó en 2-6 Vamos a ver Cómo se mueve Y el otro Y el otro A la izquierda De todo el grupo No está apareciendo En pantalla Ahora mismo Es Noah Kipkemoy Que entrenaba antes Con Renato Canova Y compañero de entrenamiento De Eric Kiptanui Pero ahora Se ha ido a captar Es ahora compañero de entrenamiento De Eliud Kipchoge Y para mí Para mí Es quizá en relevo El relevo Me encanta Cuando detengáis en pantalla No a Kipkemoy No a Kipkemoy La Liebre a su izquierda Con muchos aletas De raza blanca Un recorrido que conoce La perfección El británico Moffara Es uno de los cuatro giros Muy suaves Muy llevaderos Evidentemente Es un circuito Perfecto Para conseguir Muy buenas marcas Y aquí a diferencia Como decía Carlos antes Del maratón habitual En Londres Se callejea mucho Hay cambios de ritmo Y aquí aparentemente No hay ningún cambio De ritmo importante Sino todo lo contrario Es una autopista Calles anchas El único peligro Que podría haber Es la entrada De viento frontal Que por lo que estamos viendo No hay No se ve No se ve Bueno sí que se ve Que se meen un poquito Los árboles Pero vamos No es un viento Que pueda penalizar mucho Y aquí es ritmo Ritmo Y ritmo Este grupo Sí que Están yendo Al ritmo Que se le presuponía En busca de esa Mínima olímpica Ha sido un grupo Numeroso Y ya llevamos casi Pues eso 54 minutos de carrera Y bueno Va un poquito Ver lo que sucede Delante Estáis comentando Al tema de las liebres Yo creo que esa confianza En la buena labor Es básica Siempre hay que confiar Mucho en la persona Que te va a ayudar Porque tú vas a depositar Gran parte de tu éxito En esa ayuda extra Y si no confías En ella En su buen hacer Vas a estar muy nervioso Vas a estar Que no vas a saber Que tenés que hacer En este momento Elliot va Incluso aunque fueran A ritmo récord del mundo Seguro que iría tranquilo Porque sabe Que esas liebres Son de confianza Que las conoce Que tienen la confianza Absoluta Para poder decir Más, menos Muévete un poquito A la derecha Muévete un poquito A la izquierda La labor de la libre No es fácil No es fácil Es muy complicado Porque es el que tiene Que ir muy concentrado En todo momento Si vas muy al límite Para no fallar Y que sabes Que tienes la responsabilidad De en este caso Llevar a todo Un récord más mundial A conseguir Si fuera un ritmo De récord del mundo Un récord del mundo Ahora mismo Pues enmarcar el ritmo En un grupo Que parece que va perdiendo Unidades Progresivamente Pero que aún así Es bastante Bastante numeroso Por cierto Ahora que la carrera Está controlada Por parte de los favoritos Me gustaría romper una lanza En favor de los 40.000 populares Más de 40.000 populares Que se inscribieron En esta Maratón de Londres 2020 No van a poder competir Pero lo van a poder hacer De forma virtual Con lo cual Ha arrancado esta ventana Diferente En las redes De forma virtual Para que los 40.000 populares Puedan acabar de cumplimentar En Maratón de Londres Con lo cual Creo que es una Carta a favor De la organización El hecho de poder Abrir en las redes sociales O a nivel telemático La gente que pueda Acabar compitiendo Que no pueda ser Sobre el asfalto de Londres Una buena iniciativa Creo yo No dejar de lado A la gente popular No, claro Nunca Nunca puedes De hecho En este deporte Se ha visto Como Esa que de hecho Permite contratar a gente Con sus aportaciones Con su inscripción Permite contratar a gente importante Perdona Marc Sí, pero o sea Claro El corredor popular Permite que las maratones Se celebren O el gran grueso De las maratones Hay excepciones Como Londres Como Valencia Donde tenemos la suerte Pues eso Que el patrocinador principal Cubre la parte De la élite No es con el dinero De los populares Que se pueden pagar Los fijos de salida A los atletas Pero sí que es verdad Que claro Organizar una carrera Tiene un coste Muy elevado Y si este coste No está colaborado Por la inscripción De los atletas populares Pues las maratones En la mayoría De los casos Se han tenido que cancelar No eran viables En Valencia Va a haber tarde o temprano Carlos y Marc Un números clausus Porque tienes que cortar De raíz Evidentemente Ese aluvión Esa marabunta De gente que quiere Acabar corriendo Ya sea en Valencia Madrid Barcelona Sevilla Pero hay que acotar Evidentemente Las inscripciones Hay un tope total ¿No? Sí A ver Esa cantidad De corredor popular Que puede competir Al final viene determinado Por el embudo Que se puede producir En las calles Y que no sea peligroso Nueva York Creo que sí que lo tiene Acotado Aquí estamos viendo Como año tras año Va creciendo La inscripción Yo lo veo Pues con todos Los atletas populares Tanto los que tenemos En el club De los casticáceres Como con otros grupos Con los que colaboramos Como pueden ser Los adidas runners Que están como locos Como locos Para apuntarse A los maratones Entonces vamos viendo Como maratón 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 Y ahora que no tienen maratón Nosotros A nivel interno Hemos planteado Hacer una No virtual Porque la vamos a hacer Pero a nivel De organización nuestra Porque es como Que lo necesitan ¿No? El sentirse vivos El sentirse Como que están corriendo Entonces Si que es cierto Que esa necesidad Es la que nos lleva Pues a Maratón de Valencia A cualquier otro maratón A agotar inscripciones En nada y menos En cuanto se abre la veda Y se encuentran Pues que claro Luego tienes una demanda Que no puedes satisfacer Y que te puede plantear El decir Bueno Hemos cortado en 30 Podremos meter 35 Y eso hay que estudiarlo Porque a nivel urbanista O sea A nivel de seguridad Hay que Claro O sea Por supuesto A todos los organizadores Les gustaría tener Una carrera Pues Pues de De más asistencia Pero claro Hay techo O por lo menos Digamos Hay que andarse Con mucho cuidado Porque Porque eso O sea Cuentas con una infraestructura Que es una ciudad Que aunque a todos A nosotros Nos guste mucho el atletismo Quizá no le gusta a todo el mundo Entonces hay que Hay que jugar Con todos los equilibrios Hay que Jugar también Con lo que El ayuntamiento La guardia urbana Te permite hacer Y por supuesto Valencia tiene el handicap Que es una ciudad Pues que claro No es una capital mundial O sea Claro Nueva York O Londres O Berlín O tienen más calles O sea Tienen kilómetros y kilómetros Tienen eso Más población Se pueden hacer Planes estratégicos Diferentes Porque la ciudad Es más grande Entonces bueno Valencia ha conseguido 30.000 Este año Tenían que correr 30.000 Veremos si el año que viene Si se puede hacer Que tal funciona Y a ver si poco a poco Se puede ampliar Pero es verdad que Parece que es bastante Ya El tope Ahora Estaba aquí pensando Mientras te escuchaba ¿Os habéis llegado a plantear El poder hacer Un maratón Popular El sábado Con algún sistema De inscripción Reducida Como para premiar A X corredores Y luego ya el domingo Hacer la élite Sería como una manera Sé que es difícil Porque tienes que cortar La ciudad dos días seguidos Que en general La guardia urbana No te lo permitiría ¿Qué pasó el kilómetro 20? 20 kilómetros Recuerden Vincent Kipchumba 51.37 Marius Kipserem Eliud Kipchoge Mostinet Mostinet Geremez Shura Kitak 15.06 Mule Vasikun Gideon Kipketer A más de 3 A más de 3 del kilómetro Y esto ellos lo ven Lo ven en el En el coche que llevan delante Lo ven O sea Bien que ya no están corriendo A 2.50 y algo Sino que ya están corriendo A 3 Y a 3 algo Cada Cada kilómetro Bueno Bueno Veremos O sea Por supuesto No es la carrera Que yo esperaba ver Hay mucha gente delante todavía Mucha gente delante Muchísima Para mí también es muy interesante Porque es una carrera No es No es Más abierta Es totalmente abierta Es una incógnita abierta Que a lo mejor tiene El mismo resultado Pero que va Vamos a tener más incertidumbre Hasta Esperemos Al final Y no en una carrera tradicional En el cual Cuando se va a ritmo de récord En el kilómetro 35 Ya ves claro Lo que va Va a pasar Aquí probablemente Hasta el final Pues tengamos Diferentes alternativas A veremos Veremos Quizá de repente Pues eso Vemos un parcial Por debajo de 14 minutos Es decir O sea Todo puede pasar Pero no es la carrera Que se planteaba Es que incluso ayer En la reunión técnica Se hablaba Que las liebres El primer grupo Va a ir a una hora cero Justo El segundo grupo A una hora dos Una hora uno Perdón El primer grupo A una hora dos El segundo grupo Pues en 24 horas Se ha cambiado Completamente El panorama De lo que está escrito A lo que es la realidad Pues no se está apareciendo Nada Veremos Veremos Realmente Que era todavía ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Caminos medio maratón Hablábamos de overbooking En cuanto a la institución popular En Valencia Por ejemplo Bueno Gente que nos dice Amigos Que nos dicen Que de cara a los Juegos Olímpicos De Tokio Hay overbooking En el equipo español En cuanto a maratón Hay gente como Grande Grande Por cierto Sin olvidarme Antonio Abadía Del Chiqui Pérez Que van a intentar luchar Por la mínima olímpica De cara a Tokio Marrón Pero bienvenido barrón No hombre Como seleccionador Yo creo que Es Mola El tener que decidir Entre tanta calidad Luego al final Las decisiones Nunca estarán Menos que sean muy claras Le ha resvanado Le ha resvanado El bidón A Elliot Kipchoge Cuando Está corriendo con guantes Una situación Que no es No es habitual Pues Pues nada Tendrá que Esperarse Otro corredor Si quiere Puede compartir La bebida con él No sé si lo harían Sobre todo en situación Ahora de pandemia Pero sí que es verdad Que entre las liebres O sea De liebre a liebre Se pueden pasar El bidón Pero el hecho de que Hay zonas De habitualmente Mucho más cercanas No repercute tanto Supongo que dirá Mira que lástima Pues Venga Dos kilómetros Pero que Si se pudiera cuantificar Puede perder algún segundito Y con eso nada ¿No? Por no beber ahora No Pero sí que es verdad Que es muy metético Aquí vemos Como las liebres Se pasan El bidón Que lleva un gel De Morten No el de cafeína Sino el otro Que Bueno pues no sé Quién habrá tomado el gel Porque claro Se pasan el bidón Está bien Pero vamos Tomar De un gel Prestado ya Fijaros la compostura De Kipchoge Mirada fija Hacia delante Ah no se inmuta Inverturbable No se mueve Ni una pestaña Braceo Perfectamente Matemáticamente calculado La pisada poderosa La pisada poderosa Bueno Lo que decía Un humano robotizado Más o menos Totalmente Te hemos dejado antes Con la palabra en la boca Totalmente también Te he cortado Perdona No pasa nada Otro marrón Que te lanzamos Venga va Overbooking Pero bienvenido Overbooking No bienvenido El poder decidir El tener la dificultad En decidir Que corredores llevar Si que es cierto Que además Con la pandemia Que ha retrasado todo Si que es cierto Que Dani Mateo Por ejemplo Estaba preseleccionado Por el resultado suyo En el Mundial De Doha De Doha Veremos si ese resultado Aún le permite Estar preseleccionado Porque ha llovido mucho Como hablábamos De los tryouts De Estados Unidos Ha llovido mucho Con lo cual A lo mejor Hay una modificación En esos criterios No nos corresponde A nosotros Aquí podemos debatir Pero no nos corresponde A nosotros decidir Javi Guerra También está preseleccionado Igual que Marta Gallimany Por sus resultados En el Campeonato de España De Sevilla 2019 Que es un resultado Más reciente Que el de Dani Las incorporaciones Que tú comentabas Que pueden ser En maratón De Toni O de Chiqui En la parte masculina Hay salsa En la femenina Que puede haber menos Pero también hay Esta Marta Gallimany Como principal exponente Del atletismo femenino Aquí en España Pero luego por detrás También seguro Que hay alguna otra maratoniana Como puede ser Elena Loyo Vamos a ver Si Marta Esteban También puede volver A resurgir Bueno Y seguro que hay muchas más Que me dejo Pero que en el fondo Oye bendita Bendito overbooking En el maratón Bueno pasando por el medio Recuerden 1.02.54 Comparándolo con el récord Del mundo que consiguió Kipchoge en Berlín 1.0.1.06 Con lo cual se está marchando Casi un minuto y medio Más largo Con lo cual el récord Del mundo hoy Es completamente imposible Pase lo que pase De que al final A los 42.195 metros Un récord del mundo Sería casi casi No un milagro Sino lo siguiente Evidentemente Habida cuenta el ritmo Que se está manteniendo En cabeza de carrera Carlos y Marc Si lo que probablemente Vamos a ver Es un parcial final Espectacular Probablemente vamos a ver Un parcial De un último 10.000 Muy muy rápido Hablamos de De lo que ellos quieran Pero vamos Ójate por favor Podría bajar de 28 minutos Seguro en el último 10.000 Tal y como están Como están corriendo Por aquí por redes Nos decían Ostras a lo mejor Puede bajar hasta de la hora ¿No? En la última media Pues puede ser Porque realmente Pasar casi en hora 5 Es un entrenamiento Para ellos Bueno para él O sea para él La gran mayoría De que están ahí En cabeza sí Sí, sí, sí No yo pienso igual Que aquí lo que se está buscando Es la victoria El tiempo da igual El daño 2020 Es una situación muy atípica Entonces aquí Es a ver quién gana Y bueno pues todos estarán Afinando sus cuchillos Preparando su táctica Porque por supuesto Hay cosas que sí que sabemos Que va a pasar Que es que las libres Llegarán un momento Que ya no seguirán ahí Se abrirá un poco La incertidumbre De quién asume el mando Y quizá algún atleta Pues querrá atacar Algo de lejos Veremos Veremos a ver Valiente tiene que ser Para intentar desbancar De ese trono ganador El Iwkipchoge Se abre la primera liebre Que se abre hacia la parte izquierda Del asfalto Con lo cual quedan dos Erik Kipchoge Y Kipchoge Que se queda incrustado ahí Casi casi codo con codo Con las dos libres Una derecha y otra izquierda Y parece que Alfred Barkach Que como decía Bueno como el segundo grupo No existía Yo me he quedado aquí Que igual podría haber Debutado en maratón Y decir mira yo Oye Cobro por hacer de liebre Y igual hasta Hasta gano la carrera Pero bueno ¿Va a ser posiblemente Barkach La última libre De la que disponga Kipchoge? Seguramente sí Mira Alfred Barkach Está representado Por otro management Que es 101 El de Con lo cual No se lleva bien Con Kipchoge No 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 Eso te quería decir Es de Michelle Buting Es de Incluso de otra marca Está sponsorizado Por Adidas Pero este management También tiene Su centro de entrenamiento En Cap-Tagat Justo al otro lado De la carretera Es decir Hay 300 metros Entre un centro de entrenamiento Y el otro Entonces ha compartido Muchísimos entrenamientos Junto Es decir Estaba Ha entrenado Toda esta preparación Cuando se ha podido entrenar En grupos O se ha podido entrenar juntos Ha podido compartir Muchísimos buenos entrenamientos Con Con Elliot Kipchoge De hecho Yo pensaba Que sería el liebre Del primer grupo Y hasta que salió Como se distribuirían Y lo pasaron Al segundo grupo Y les dije Pues mira Es una lástima Porque es un chico Que en entrenamientos Ha demostrado Estar capacitado Para hacerlo Y fijaros Erich Kiptanui Que ya ha ayudado A Elliot Kipchoge En otras maratones En Berlín Anteriormente Ha sido la primera En pararse Y Alfred Marcach Que siga ahí En cuanto a marcas Globales De siempre Recuerden que Kipchoge Es el plus marquista Mundial 2-0-1-39 Gerem F Que está en este grupo Cabecero 2-0-2-55 Mul Bajisum 2-0-3-16 Si Seilema 2-0-3-36 Y Tamiratola 2-0-4-06 Con lo cual Pueden ser gente Que le complique La existencia A Kipchoge En la parte final Ahí Kipchoge Intentando asomar La cabeza Por la parte Izquierda del grupo Un poquito más centrado Está El etíope Mosin Gerem F Son todos etíope Sokeniatas En cabeza de carrera Ya que los europeos Como Sondre Nostad Moen Como Jonathan Mellor Como Daniel Mouk Están bastante por detrás Pendientes de que pasen Por el kilómetro 24-25 Mosin Gerem Era duodécimo Cam Levins El canadiense Décimo tercero El irlandés Stephen Scully En décimo cuarto Con lo cual Europa también Que Dejando Pero descolgado Había diferencia Entre Scully El irlandés Está más o menos A 20 segundos Del grupo de Moen Mientras que Moen y Levins Siguen corriendo juntos Sí, sí, sí Bueno y veíamos En el grupo de cabeza Hora 3.50 Perdona El paso de Moen Hora 3.50 Por la media maratón Bueno, su grupo era el de 2 horas 8 Es decir, entonces suponemos que todavía tienen Lieber No nos están ofreciendo imágenes de ese grupo Pero suponemos que sí Que están corriendo muy bien a ritmo Pues para Cam Levin Sería marca personal Por supuesto No para Sondre Moen Pero pueden ser Buenos compañeros de viaje Sí, Daniel Emeucci Ha pasado en Hora 4.24 Y el grupo de De Moffara Que es el que tenemos ahora en pantalla Ha pasado sobre Hora 5.18 Con lo cual Van ganando ahí Un poquito de colchón Sobre ese 2.11 30 Con lo cual sí que están 5.18 Es un buen colchón Si alguno buscaba La misma justita Igual estará pensando Oye Bueno, de hecho Fíjate cómo se está empezando a romper el grupo Quizás por eso mismo De hecho Moffara Mira Frank Fuchelar Ahí cerrando el grupo Y dejando ya unos cuantos metros Vamos ¿Qué le va a costar? De hecho creo que tiene 2.13 de marca personal El holandés Grupo de Pichoy Cabeza de carrera Veíamos a Moffara Que de hecho en las últimas semanas Ha estado en Font Rumeau En Francia Entrenándose con Un buen grupo de aletas británicos Buscando ese principal objetivo Esa clasificación olímpica Y para él ha dicho Que es un placer Ya que él sabe Lo que es competir En unos Juegos Olímpicos Y para él sería un gran placer Un enorme placer El conseguir para mucha gente hoy Que conseguir ese pasaporte De cara a Tokio 2021 Un hombre que Carlos y Marc Ha hecho dos dobletes históricos En 5 y 10 mil Pero es que Jonathan Corir Que decíamos la liebre Que es más cercano Más compañero De Eliud Kipchoge Pues ya no está aquí Sigue no a Kipkemoe Y siguen doblando atletas Sí, sí, sí Bueno, esto va a ser un continuo A partir de ya Pero bueno No sé si también parece Que se ha acelerado el ritmo Parece La imagen es Es que parece Que están corriendo Algo más rápido Jonathan Corir Se ha parado ya Sigue no a Kipkemoe Y Alfred Barkac Que bueno Que ha promocionado Y ojalá Y que dure Y que dure mucho Porque se le va a ser necesario ¿A Kipchoge? ¿A Kipchoge le podéis ver claramente Más confianza? Más confianza Yo pensaba Así a priori Sobre el papel Que Tamirat Tola Que además Ha corrido mucho en pista Es medallista olímpico En 10.000 Como un atleta Quizá A poder estar ahí Sobre todo Con la ausencia De Kenisa Bekele Y Gianni de Madonna Me ha dicho Que sí Que todo puede pasar Por supuesto Pero quien le está transmitiendo De su grupo Más confianza Es el atleta keniano De camiseta azul Que si os fijáis Ha estado casi todo el rato Siempre Siguiendo los pies De quien De quien tiene que seguir Ya no van tan compactos Ya no van tan compactos Se estira un poquito La goma En esta cabeza de carrera Han dejado de Integrar este grupo De privilegio Algunos integrantes Sigue Llobindando Tímidamente En Londres Y Alfred Barkac Que ya no está ahí De hecho Solo quedan A Kipkemoe Como liebre Ni siquiera Han llegado A kilómetro 25 En un día Que el ritmo No era exagerado Es decir Que esto demuestra Que quizá Sí, claro Sobre el papel Parece que es Una maratón No tan rápida Pero quizá Las condiciones No son tan fáciles Porque atletas De este nivel Que Kiptanui Eric Se parara Justo al medio maratón O justo después Que Jonathan Corir Pues un kilómetro Más tarde No hayan podido Llegar Ni siquiera Al kilómetro 25 Da que pensar Quizás es lo que Tengan contratado No dudo Porque al final Sabes que Cuanto más lejos llegues Más dinero Vas a ganar Lo decíamos En la carrera De chicas El frío El viento La lluvia El madrugón Que ya es habitual En pruebas de maratón Yo creo que hoy Obligan más que nunca Ante esta climatología Complicada Hay que calentar bien Hay que desayunar bien Hidratarse bien Y el tiempo Que claramente No acompaña Durante toda la mañana En Londres Y que no Y que el ser humano Por mucho que estemos hablando De que Kipchoge Está robotizado No somos robots No somos máquinas Y que cualquier cosa Nos puede afectar En positivo O en negativo El día no es el mejor Para correr No es el mejor Para dar el 100% Como así lo estamos viendo En el grupo de cabeza Que se lo han tomado Con más calma Sí que sorprende Que las liebres No hayan aguantado más Pero también es cierto Que yo creo que ahora Están empezando a correr Que hay algún atleta Que ya lo está empezando A pasar mal Y que poco a poco Se va a ir rompiendo Más y más ese grupo Son 8 o 9 en cabeza De carrera Y apenas el siguiente parcial Van a desaparecer De aquí creo que 4 o 5 atletas Kipserén Geremez Kipshoge Podemos repasar un poco Kipschumba A uno Aquí los pueden ver No falta nadie Los rodillos No falta nadie Tólat Mira todo De los 10.000 En Río de Janeiro Shura Kitata también Está ahí Con la banda de color Amarillo Fosforen En la cabeza Un clásico Es un clásico Sorprende que no haya Ninguna letra de Bahrein Aunque nacidos en África Todos Pero bueno Hoy son todos africanos Y bajo bandera De países africanos Que son dos Kenia y Etiopía ¿Os gusta lo de Bahrein? Aunque Sebastián Coe Ha puesto hilo en la aguja Y ha parado Ha cortado de raíces Esa opción de esas nacionalizaciones express ¿No? Bueno lo hemos sufrido Durante muchos años Muchos años Tú ibas al mundial de cross Donde a mí me tocó correr Contra nueve keniatas Porque eran nueve por selección Pero claro Es que no tenías nueve keniatas Tenías dieciocho Claro Porque tenías todo el equipo de Bahrein Que también lo era Con lo cual al final Se convertía en una empresa Mucho más difícil Yo creo que hay que regularlo Mucho Hay que regularlo todo Para intentar que todo el mundo Esté más o menos En las mismas condiciones Las condiciones que tenemos que tener aquí Para las nacionalizaciones Son mucho más duras Estamos viendo como Chavales jóvenes Que ya llevan muchos años Viviendo aquí Aún no pueden tener esa nacionalidad Y llevan a lo mejor Ocho, nueve, diez años Viviendo aquí Están compitiendo Están compitiendo Están consiguiendo puestos de Cabeceros en las competiciones Y en cambio Allí en unos meses Y en cambio Allí en unos meses Vas Firmas un papel Y te cambian el nombre Y ya eres Ya eres de Bahrein Un caso parecido Pero totalmente diferente Pasaba con el maratoniano Suizo Con el maratoniano suizo Vale Que ahora no me acuerdo Como el campeón de Europa Abraham Tadesse Que él nos decía Que es que se hizo suizo al final Porque si no No podría ser internacional No podría competir Claro, claro O sea Así tal cual Nos lo comentó Entonces es difícil Es difícil Fijaros el dominio visual Y corporal Que está planteando Kipchoge Mirando hacia derecha Es que están acelerando Marcando el ritmo de la liebre Están ahora apretando de valiente Con Lema Con Kipchumba Con Geremev Con Basijun Con Tamiratola Y esto va a acabar Pasando factura A algunos maratonianos Que con este cambio de ritmo Están rompiendo claramente La cabeza de carrera Y camino Quiero otro 30 Sí, sí Sisa y Lema De verde Tienen su haber Una victoria Muy sorprendente En el maratón de Ljubljana En Eslovenia En el maratón de Ljubljana Ljubljana A ver No es tan pequeño Como podría parecer Pues a A ojo de Atlas ¿No? Pero Pero es que Fue un diluvio O sea Ganó ahí En dos horas y cuatro minutos Sí, sí Y creo que le sacó Al segundo Clasificado Pues tres o cuatro minutos Es decir Una barbaridad Fue una barbaridad En un día Que dices Lo más fácil era Pues mira Quédate en el grupo Y intentas printar al final Y ganas Te vas a casa Y ya correrás rápido En otras circunstancias Pues no, no Ganó el maratón De Ljubljana En dos horas y cuatro Bajo un diluvio tremendo Oye, aquí en Londres En 2016 Lema fue sexto Si no estoy equivocado No me había bregado A nivel de De grandes maratones Ha corrido en Berlín En Chicago En Boston Y en Tokio De hecho Fue tercero en Tokio En este mismo año Con lo cual Segundo mayo En el que compite El etíope Sisa y Lema Tercero en Tokio A principios de año Y camino de conseguir Un resultado imponente Aquí en Londres 2020 Sí, sí, sí Sí, sí Sin duda Y este año en Tokio También se corrió Ganó Este El etíope En 2-0-4 Poquito Ganó Puede ser Sí, sí, sí El que quedó Detrás de Detrás de Bekele En Berlín Cuando se escapó Un poco Había descolgado A Bekele Pero luego Bekele Vino desde Desde atrás Y va a girar Sensación de velocidad Ahora Sensación de velocidad Al menos Eso es lo que da a entender Esta cámara Que sigue con una moto Y fijaros que Lema Pasada liebre Pasada liebre La cual separa No hay liebres Ahora El que tenga más fuerzas En busca de la victoria Y la gracia De esta situación De carrera Es que todos Todos van a estar Competitivos Durante un buen rato Porque no han ido A tope Y vamos a vivir Una situación Inédita En Londres En todas las ediciones Esto nunca ha sido así Con lo cual Circuito nuevo Condiciones nuevas Situación de carrera Totalmente inédita Queda nueve En cabeza de carrera Marc Y que toma Realmente Quien ha hecho Casi apartarse La liebre Que le ha dicho Que oye Tu trabajo ya ha terminado Ha sido Si se hay lema Es decir No es Eliud Kipchoge No es el planteamiento Que pensamos De bueno Cuando las liebres se paren Pues le tocará Asumir al mando No, no Esa ya empieza A ver Tenemos ataques O signos de autoridad O sea Ataques al trono De Eliud Kipchoge Al rey Kipchoge Si se hay lema Tirando Kipchoge 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 Ambos atletas Representados Por Gianni de Madonna Y Eliud Kipchoge Pues bueno Quizá haciendo la goma Quizá diciendo Chicos Bueno Es que era más de Para el camino del 30 El camino del 30 Quedan 45 minutos Poquito menos Con lo cual A la UNES Pero fíjate como Geremés No muele ficha Está enrocado Entre el rey y la torre Cuidado Enganchado al cuello De Eliud Kipchoge 4'40 Llevan ya unas cuantas millas Corriendo eso Cercanos a este A este tiempo De 4'40 Esto ya es correr Detrás del grupo Se alargaba mucho Ahora Kipchoge Ah bueno Es un apitallamiento Bueno Esto por ejemplo Pues es Lo normal Es un gesto feo Porque si vas detrás Y vas en fila de uno Pues no te cuesta nada Quedarte ahí donde estás Y sacar la mano Cuando toca sacarla Pero fijaros en el lenguaje corporal De cada uno Eliud Kipchoge No ha cogido botella ahora Si En el lenguaje corporal De Kipchoge De Kipchume De Lema por ejemplo De Geremés Da la sensación Kipchoge De a nivel físico Estar mucho más trabajado Que el resto Es la apreciación En este plano lateral El resto No tan Kipchoge No tan crispado El resto un poquito más Exigendo Un poquito de ritmo más elevado Y Eliud Kipchoge Sabedor de que es superior Al menos hoy Aquí en Londres Y A dejar hacer un poquito Cuando siguen doblando atletas Con vuelta O incluso con dos vueltas perdidas Kipchoge tercero Lema primero Kipchoge tercero Y Geremés cuarto Pero el atleta Geremés Que nunca Ha intentado Avanzar Aunque sea un milímetro A Eliud Kipchoge Es que Geremés Es un corredor De ir a rueda Yo no le recuerdo A Geremés Muchas maratones En los que Se haya puesto a tirar Esto también Hay que tenerlo En cuenta Ahí hay mucho Hay mucho corredor Que le gusta ir a rueda Pero está marcando A quien debe de marcar Fíjate Si Kipchoge se mueve Como ha sido el caso Él se ha movido El correr que lleva Es totalmente relajado Es un corredor rápido Que le podría llegar A plantar cara Igual que Tola Que va todo el rato Ahí a rueda No han hecho nada Hay que ir escondido El maratón Aún no ha empezado Para mí La maniobra Que está Haciendo Lema Pues es Es arriesgada Pues está dando la cara Se ha puesto a hacer Como de liebre Improvisada Y eso Pues normalmente No trae Buenos resultados finales Y la carrera Está por detrás Está Kipchoge Que está todo el mundo A la expectativa De ver cómo maniobra Y cuando él decida Pues habrá que maniobrar ¿Quién se podrá llevar El gato al agua? ¿Quién le podrá Poner en dificultades? Pues veremos Ese metro que suele dejar Lo suele dejar muchas veces Porque él va totalmente Controlando La situación Pero no hay que olvidar Que es el jefe Y que tiene que tomar Decisiones Un ataque del Etiope Larguísimo Queda mucho para que concluya El maratón de Londres 2020 Un ataque de Sisa y Lema El africano etíope Nacido en el 90 Este hombre que fue También protagonista En Berlín Donde consiguió Su mejor marca personal De siempre 203-36 Insisto que es un poquito No sé si es un poquito Suicidarse Pero atacar de tan lejos De tan lejos De tan lejos Hay que ser muy ambicioso Saber Donde están tus límites O no saberlo Ser un inconsciente A vida cuenta De la gente que le acompaña Como son Kipchoomba Como son Geremev Como son Kipchoge Bueno Pero quizás más que atacar Ha impuesto un ritmo Que él sabe Que puede llevar Que es confortable Porque no se le ve correr Desmontado Se le ve correr Bien colocado de tronco Bien situado No va gesticulando Y lo que está haciendo Es ir seleccionando Progresivamente A los atletas Está claro Que ha avivado el ritmo Eso ha hecho daño seguro A algunos Y eso va a permitirle Que una vez Lleguen los kilómetros Decisivos Pues pueda avanzar Posiciones Lo que está claro Es que el panorama De la carrera Ha cambiado Totalmente Corredores Que no sabemos Ni que aún están Porque no han dado la cara Como Kitata Kipruto Tola Kitata parece que se queda Pero no Se queda pero no Está Así está Y Geremeun es la sombra Y volvemos a Geremef Colocarse Aunque sea puntualmente Durante unos segundos Por delante de Kipchoge Que está ahí tranquilo Corriendo aparentemente De forma tranquila Con Lema Con Kipchumba Con Geremef Y con lo que decía Mark y Carlas Está Miratola Un hombre más acostumbrado A la pista Que de momento Está dejándose caer A este grupo Que integran Dos, cuatro, seis, nueve atletas Pero de aquí al final Acercándonos al kilómetro 30 Donde muy posiblemente Se va a limpiar Un poquito más La cabeza de carrera Con el permiso de Lema Que sigue ahí Intentando castigar Al resto de rivales De esta cabeza de carrera Sí, sí No, no Realmente Se está reestructurando El grupo Ha habido momentos Pues eso A Kipchoge Yéndose un poco Hacia atrás Lo cual no es habitual Ahora volviendo a avanzar Hay corredores Que les gusta mucho Ir detrás Ir protegidos También Atolan Por ejemplo También es uno de estos Ha ganado Dubái Pues de esta manera Estando ahí Resguardado Hasta que sea el momento De hacer el cambio Antes Pues no gastes nada Mientras vemos El grupo de los británicos Le están doblando A Daniel Emeucci No, no, no Le están pillando Le están pillando Este es el grupo Es el grupo de mínima olímpica Sí, que lleven dos líderes todavía Sí Se me ha ido a mí Está Ward Este es Daniel Emeucci Claro A ver qué integrantes más están aquí Está Elroy Gelland El británico Ben Conno Si no estoy equivocado Jonathan Melo Melo y Piqué Es el que está tomando el gel Ahora mismo Tristan Woodfin El canadiense Juan Luis Barrios Se acaba de descolgar Ahí al fondo de la pantalla Está el auspico Peter Herzog también Sí Bueno, gente El polaco El polaco también Buscando Si hicimos la mínima olímpica Para estar en Tokio 2021 El estadounidense Ward El estadounidense Ward Que estaba con Meucci Un poco por delante Iban más a ritmo de 2-9 O buscaban Buscaban esa marca De 2-9 Y este grupo Que está yendo sobre 2-10 Pues les ha Les ha pillado Y parece Por el tipo de Por el movimiento corporal Que Meucci Pues bueno A ver si recobra Buenas sensaciones Pero no parece que esté Pues muy bien Le está pasando factura Es difícil Es difícil Vemos a Moffara Carlos y Marc ¿Qué le faltaría al británico A ser Moffara Para al menos alcanzar Un nivel similar O al menos Acercarse al nivel De Kipchoge y Bekele En pruebas evidentemente De maratón ¿Qué le faltaría? Una gran marca Es que A ver Evidentemente ¿Está capacitado Para llegar a correr En 2-2? Sí Teóricamente sí Por prestaciones en pista Por prestaciones en media maratón Sí Debería Pero por lo que sea No acaba de No acaba de explotar No es un caso Tan Tan extremo Como el del gran Aunque sea pequeño Tades Cersenay Pero está claro Que la marca La marca que se le presupone Aún no la tiene Y aquí Moffara Pues eso Dándole instrucciones A Shadra Kimining La otra liebre Que está haciendo también Un trabajo Muy experto También En labores de liebre Pues se le está diciendo Venga va Que a mí ya me queda poco Que he quedado Para desayunar En no sé dónde Y Sí, sí Pues ahí se van a quedar Ahora Pues la gente de mínima olímpica Pues bastante solos Pero claro Ellos Ellos sí que tienen Un objetivo muy claro Entonces entiendo Que se van a ayudar También los unos a los otros Porque es un beneficio mutuo Y sobre todo Con este margen De segundos De un minuto Casi que llevaban En el paso del medio maratón Pues seguramente Lo puedan conseguir Muchos de ellos Bueno se mueve el gallinero Cambio está Miratola que Deja la cola Para colocarse en primer lugar Ahí va Me resulta curioso La posición de Kipchoge Sí Ha hecho un rictus El séptimo octavo ahora Ha hecho un rictus Ha hecho un rictus En la cara Que no se le suele ver De tensión Quizá está valorando Cómo están el resto Se va atrás a ver Pero qué tal negocia Kipchoge Las temperaturas complicadas Como hoy El frío El viento La lluvia Bueno a ver Se ha encontrado de todo Quizá en calor Se ha encontrado Más situaciones 1-29-0-0 14-38 Paso por los 30 14-38 El último 5.000 Con lo cual Rimo de 2-5 poco 2-5-5 Bueno Es el parcial Es el parcial Que cogerían Si fueran Todo el rato A 2-5-8 Y por tanto Proyectarían 2-5-11 Pero es verdad Que Kipchoge Hacía rato Que no se dejaba ver En esas posiciones traseras Del grupo Tiene por detrás A Kiprute Por delante Vaishun Y el cambio de ritmo De Tamiratola Un hombre Que insistimos Viene más de la pista Y que evidentemente A nivel de maratón Pues puede hoy Conseguir una marca Importante para él ¿Qué pueden ver? Tamiratola Kipserem Kipchoge Buscas distraerte Un momento Porque muchas veces Estás obsesionado Con No me encuentro bien No me encuentro bien Y utilizas una estrategia Como puede ser Me quito una gorra O me quito un manguito Yo solía viajar En la mente A algún entreno Que me hubiera salido bien Para poder Pero se ha parado Bueno, bueno, bueno Es una carrera Y si va mal Le acaban de dar vida Sí, sin duda O sea, es esa Ven como progresa Como rápidamente intenta Eliu Kipchoge Ganar la cabeza de carrera Con el permiso de Kiprute De Kipchumba Tamiratola Que ahora Vuelve a colocarse En el furgón de cola En ese vagón del silencio Del que ha salido Hace un par de minutos Pero Kipchoge Que sí Que no sé si nos plantea Ciertas dudas Pero es verdad que Cae, sube, cae, sube Como un acordeón El Kipchoge De momento Camino ya del kilómetro Muy a lo fara Ah, 31 ya Muy a lo fara Que se mueve mucho Suelen moverse mucho Dentro del grupo De la carrera Suelen moverse mucho Sobre todo en carreras En pista Recordamos que empezaba Siempre muy atrás Luego iba adelante Luego volía un poquito atrás Y ahora pues Kipchoge A diferencia de otras veces En las cuales va siempre Detrás de las libres Pues aquí ha jugado un poquito Y ahora ya ha vuelto a coger Esa posición característica suya Siempre escoltado Por un par de corredores Y bueno Vamos a ver Lo cual nos sorprende Porque diríamos ahora mismo Pues sí es verdad Que bueno Que Kipchoge Está En una situación Un poco atípica Con la de grupo Pues sorprende Que justo en ese momento El grupo se haya parado Es decir Todos los demás Que sueñan Con ganar A David Kipchoge Pues me extraña Que ni siquiera Hayan hecho al revés Que es decir Pues sigo Una vuelta más De castigo A este ritmo Sí, sí, sí Ha corrido Kipchoge 12 maratones Ha ganado 11 Una única derrota Con lo cual Hoy voy a buscar La que sería Su décimo Segunda victoria En un maratón Recuerden que aquí en Londres No me gustaría pasar De lado Ganó a Belantón El español A Belantón Lo hizo en el 98 2-0-7-57 De hecho es el único español En ganar En Londres Hace mucho tiempo Pero en cualquier caso Su mérito tendría A Belantón Sí, hombre Muchísimo mérito Por supuesto Era otra época En la cual Quizás no había Tanto atleta africano Pero que había que correr Muchísimo Para poder optar A ganar un maratón De estos 2-7 Es una grandísima marca Y además estamos hablando De un atleta Con una calidad brutal Doble campeón mundial De maratón Con lo cual Frank Fuchelar El holandés Que se iba Que comentábamos Que quizás Ese paso de una hora Cinco poco Por el medio maratón En el grupo De mínima olímpica 2-11-30 Se le iba a hacer Un poco pesado Empezó a hacer la goma Y ahora Pues retirado Se veía Backingham Palace Al fondo Detrás de los Hombres que Conforman la cabeza De carrera Con Kipruto Con Kipchoge Que es ahora tercero Todo el grupo Se está moviendo Mucho movimiento Atrás, adelante Marius Kipserem Hace un momento También estaba muy adelante ¿Dónde está Lema ahora? Que está por detrás de Kipchoge Sí, sí Quedan cinco vueltas Con lo cual Poco más de 10 kilómetros Para saber quién Acaba ganando en Londres A mí te la apuestas, va Pues Y no digáis todos Kipchoge Que si no Es muy aburrido Pues Kipchoge Bueno, pues Marius Kipserem Campeón del Maratón de Rotterdam Que ahora le está costando un poco Que empieza a hacer la goma Incluso lleva el gesto Un poco forzado Veremos Veremos si se mantienen En ese grupo También sufriendo En el grupo cabecero Lo podríamos ver Al hombre que cierra Este grupo de nueve El equipo ha dejado De tomar avituallamientos No está tomando avituallamientos A ver si en la barriga Pues le está jugando Una mala pasada O alguna cosa así Porque es verdad que Y no suele dejar ninguno No, no, no O sea, suele ser muy metódico En los avituallamientos Y van varias vueltas Que no le veo No le veo coger Coger avituallamiento Te puedo ver como Kipchoge Avanza con esos manguitos De color blanco Con Kipchumba Con Kipruto Con Geremez Que vuelve a las andadas A lo que casi siempre ha planteado Carlos y Marc Ahí a rebufo Enganchado con pegamento A la espalda de él Y Kipchoge En esta larga recta Venga a fondo Va aquí en Campalaz Hay un giro De unos 90 grados Que los va a resituar De nuevo En esta siguiente vuelta En este maratón de Londres Insistimos Extraño Diferente Atípico Por las circunstancias mundiales Que están asolando El mundo entero Uno de los cinco continentes Se libra De esa plaga Del COVID-19 Kipchumba Kipchoge Carlos, Marc Yo mira Estaba pensando Que a nivel Para avivar Incluso Más todas las polémicas Estas que hablábamos antes Con las zapatillas Y tal Y aunque parezca Que barro para casa A mí me gustaría Que ganara por ejemplo Una Adidas Por el hecho de No, no Por el hecho ya De avivar más Todas las polémicas Estas que han habido Con el tema de las zapatillas Que al final Se quita un poco en valor Lo que hablábamos antes ¿No? Del atleta Y nos fijamos más En los pies ¿No? Entonces oye Dices mira Vamos a avivar un poco más Oye Estaría guay Porque al final Pones como al mismo nivel Podemos hacer ahora mismo Un recuento Tenemos aquí en Nike Tenemos a Kipchoge A Genevieve Kipchoge es Adidas Espérate O sea Hay Marius Kipserem Y Kitata O sea Tenemos a cuatro Y Mule Wasihum Cinco Estos son Adidas Y los otros Los otros cuatro Son de Adidas Es decir Tenemos a cinco de Nike Y cuatro de Adidas La cosa Pues eso Muy Un quinto de Adidas Para hacer El empate absoluto No pero que está bien Porque al final También es como Democratizar otra vez Un poquito El tema Y que Pues Que realmente Se pueda ver O se pueda constatar Pues que oye Que la competencia Se ha puesto las pilas Y que Está todos más o menos Al mismo nivel Seis de Nike Y tres de Adidas Porque Sisa y Lema Aunque forman parte Del grupo de Gianni de Madonna Que tiene principalmente Atletas de Adidas Sisa y Lema Está corriendo con Nike Es decir Bueno Seis de Nike Tres de Adidas Pero vamos Sí Bastante parejo Habían muchos más inscritos Estaba mirando Habían Me acelé que eran Diecinueve Es posible Diecinueve de los atletas Masculinos Eran Nike Y habían Cuatro o cinco Que eran Adidas Con lo cual También hay mucha Mayor densidad Eso no es De hecho Las zapatillas de Kipchoge Tiene la bandera De Kenny Incrustada Y eso es para el Un honor El poder Llevar estas zapatillas Tecnológicamente Muy avanzadas Aquí lo pueden ver Un poquito más tranquilo Aparentemente Elite Kipchoge Con Lema Es que se ha aflojado El ritmo es ahora Eso Siempre digo Siempre digo Que si quieres destapar Las necesidades del bueno O te pones a correr Mueve la carrera O te pones a correr O le vas a dejar Que llegue vivo Al final Y entonces Sí, sí Pero mira Marius Kipseren Vuelve a estar dentro del grupo Y casi se puede poner a tirar Es decir Un atleta que estaba haciendo la goma Que parecía que ya se estaba quedando Pues vuelve a estar en el grupo Vuelven a ser nueve Sí, sí, sí Vuelven a ser nueve Interesantísimo Y este es un grupo De vitánicos Que busca esa mínima olímpica Con O'Connor Ya sin Liebres Ya sin Liebres Ya sin Liebres Con O'Connor Que insistimos Puede ser uno de los fijos De cara a esos Juegos de Tokio 2021 Momento repetido En el que se abre Moffara Después de casi alcanzar No podía faltar Los primeros 30 kilómetros En Moffara Que podría evidentemente continuar Y hacer un marcón aquí en Londres Pero es el papel que ha firmado Moffara En este Maratón de Londres 2020 Lo he dicho Queda por dar ese paso definitivo a Moffara Plantearse dejar la pista Correr únicamente Maratón Pero yo no sé qué va a hacer en Tokio 2021 Ya que doblar va a ser complicado Pero... Es que a ver Si te pones a pensar Ahora mismo en Maratón Tienes a dos monstruos Imposible Elliot y Kenissa Alguno más Con lo cual Incluso la medalla olímpica es difícil Muy difícil Por no decir imposible En cambio en pista Aunque también es cierto Que han empezado a salir corredores Como podría ser Joshua Ht. Gay Que le plantearían las cosas muy difíciles Si no ha perdido aquella velocidad que tenía Es que tiene 3.20 3.28 3.28 3.27 en 500 Que es una auténtica barbaridad ¿Pero le ves capaz de doblar otra vez 5.000 y 10.000 en Tokio 2021? ¿Con dos medallas de oro no? No, claro O sea, que el que lo intente sí Sí Pero digamos ahora mismo Es que el 10.000 vuelve a estar muy calentito O sea, porque además de Joshua También está Ronix y Pluto Claro Es que Ronix y Pluto Ya en el Mundial de Londres Se lo pusieron muy complicado Muy complicado Fue una carrera de todo el mundo contra él Y Chaco, Kiplimo Fueron todos a por él desde el primer metro hasta el último Pero como estábamos hablando que debería de ser ahora Que si tú estás pensando que Elliot lo está pasando mal Ponte a correr Allí lo tuvieron claro Si queremos intentar ganarle Romper la carrera Hay que llevar la carrera por debajo de 27 Si no Se acabó Se acabó Porque va a acabar igualmente a 53 La reina de Inglaterra Que sigue igualmente a la carrera Aquí cerca de Buckingham Fala Su residencia oficial La gerifalte de la monarquía británica La reina de Inglaterra El grupo de británicos Son 5 No hay liebres de por medio Que les puedan marcar el ritmo Y Daniel Emeucci Que por supuesto no ha podido Quedarse en este grupo Cuando la han pasado Una lástima Para el italiano Que sigue pues eso Con sus 2.10 Que posiblemente valga menos Pero no lo consigue Me chivan por Twitter Que Farah ha confirmado Que va a correr solo el 10.000 En Tokio 2021 Sí Vía Twitter O sea totalmente Yo no descartaría Que intentara otra vez Por fiar por el doblete Yo creo que se le ha pasado El arroz de intentarlo A mí ya no Es tan joven Y esa velocidad terminal Quizás se ve mermada A ver Solo Montvarega Y Jakub Kiblimo Es que No es que bajen de 13 Es que lo hacen holgadamente Pero vamos a ver Que se pone Cheptegei A dar vueltas Y hace 12.40 el solo Por cierto Hablabais antes De que en Valencia El miércoles Se rumorea Con la opción De bajar de 26.00 Eso es pedir mucho al cuerpo Ah no se rumorea Eso lo dijo una vez Ya pero 26.00 ¿Cuándo tiene que hacer Cada kilómetro? Se me escapa A 2.36 Muy rápido Claro es que eso es una locura Va a tener tres liebres ¿No? Dices en Valencia Cheptegei Va a tener tres liebres Ah pero el paso por el 5.000 Está previsto ¿Cuánto piden? A 13.05 Con lo cual pues veremos Hasta dónde llegan Las liebres Bueno Marius Kipseren Que vuelve a estar delante O quizá No se ve ahora Ah que Demeo está ahí detrás Pues sí sí Este grupo No para de La carrera bonita Hay muchos Muchos cambios Muchas modificaciones Muchas alternativas Y de ritmo Han hecho hace poco Una milla A 4.40 Y esta última Y esta última ha sido A 4.57 Es decir realmente O sea Está siendo Un farlec Sí sí Está siendo Completamente un farlec Por supuesto Sí sí Se han parado Muchísimo Las vueltas Las vueltas Las están dando Alrededor de 6.20 Por vuelta Esta última Acaba de ser A 6.32 A 3 largos Y a 3 Es decir Sí Más o menos Por cierto que en Valencia Va a haber un 5.000 En el que va a correr El Ester Guerrero de Liebre Sí Y en el 10.000 Un Maiz Un Seimo Maiz Que va a buscar ¿Qué Carlas? Según le he leído El récord de España Lo va a intentar Sí sí Lo va a intentar Con lo cual A ver Por la marca que ha hecho En 5.000 Lo puede intentar El récord de España Es caro 27.18 No me equivoco 27.21 27.12 27.12 27.12 Del gran Fabián Con lo cual A ver Hay que correr muy mucho Y vamos a ver No es la mejor carrera Probablemente Porque no va a tener Una densidad de corredores Que en los momentos difíciles Le ayuden Pero bueno Vamos a ver Es uno de los mejores O el mejor corredor Que tenemos ahora mismo Por marca En 5.000 Sí sí Y veremos Veremos de lo que es capaz En Atapuerca Me acaban de confirmar Que hoy más no corre Ah no corre No corre ¿Cuántos chicos en el 10.000? Pues borramos lo que hemos dicho ¿Cuántos chicos en el 10.000 a día de hoy inscritos? Pocos Pocos No lo sé exactamente Pero es verdad Que la situación Esta de pandemia Y las restricciones de viaje Están dificultando muchísimo Tienen 5.000 Tienen 5.000 Muy poquitos Sí 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 O sea Va a haber muy poca gente También A ver El proyecto inicial Es cierto Que realmente Lo que se buscaba Es el récord del mundo Se corre de noche A las 9.30 A las 10 Más o menos En cuanto a los 5.000 y 10.000 Sí 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 Y el grupo de cabeza Con Kipchoge Que ya hace un par de kilómetros Que ha asumido ese rol De gran candidato a la victoria Buscando el 35 Sigue lloviendo intermitentemente En Londres Aunque muy poquito Son los cuatro giros Yo Arriesgo de equivocarme Como hablábamos antes Nunca veo Nunca he visto gesticular mucho A A Elliot Solo lo hace Cuando no va del todo bien Y aquí Lo hemos visto ya Alguna que otra mueca Que puede denotar Cosas que decía Mark En cuanto al Habituallamiento Que no ha cogido ninguno Que puede ser que tenga Problemas intestinales Y habría que Habría que intentar Aprovechar esa debilidad Realmente Si están estos corredores Se dan cuenta Yo me pondría a correr Ya mismo Ya mismo El problema que es Que la persona que va a tomar Esa determinación Probablemente vaya a pagar Luego el esfuerzo Y no vaya a conseguir Llevarse el gata al agua Que es la victoria En Londres Que es lo que Aquí están buscando todos Claro Son 7 contra 1 Bueno a ver que pasa Si compiten Tienen que estar pasando El kilómetro 35 Ahora mismo Y bueno Mientras tanto Pues eso Confirmo Que habrá 12 personas En el 10.000 Y 9 en el 5.000 Contando las liebres Las liebres Ya no hay liebres Recuerden Mira 1.44.14 El paso del 35 15.14 El último 5 Con Diego Lo cual han aflojado Muchísimo 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 Por lo tanto Es una carrera rápida Entre comillas No van a bajar de 28 minutos El último 10 Pues que de verdad Bueno Buckingham Palace Con ese Moll Que tienen por delante Kipchoge Recuperando esa estela De principal Candidato a ganar Aquí hoy en Londres Con Kipchunga Con Kipruto Con Gemerev Aunque ya Hay un par de corredores Como Tola Que está sufriendo La cola del pelotón Al igual que Un segundo Atlet africano Que está ahí Haciendo la goma Kipcherem Que vuelve Vuelve a estar ahí Detrás Pero A Tola le vendo También un poquito Más flojo En esta parte Final del recorrido A Tamir a Tola Hay mucho gato Escondido aún ¿Kipruto le dais Opciones a Kipruto? Yo le doy opciones Ahora mismo A cualquiera De los que están En ese grupo Porque sinceramente No se está corriendo rápido Y va Va a determinar mucho Lo más importante Va a ser El momento específico De hacer ese cambio Ese ataque Que pueda ser definitivo Y sobre todo Pues si realmente Kipchoge Como estamos Presuponiendo Está atravesando dificultades Pues que se desnude Y que se vea realmente Si lo está pasando mal o no De momento Ejerce de jefe Y está haciendo De tapón De todos esos atletas Vamos a ver también En el caso Claro Una temperatura así Fresquita Con lluvia Que va levantando Agua Te va mojando mucho Cambios de ritmo Bruscos Pueden jugar Maldas pasadas A los discotibiales Es decir Está llegando Mucha gente Al final Es presumible Que exista Un cambio De ritmo Brusco Veremos 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 Como responden A los discotibiales A esta situación Mientras Marius Kipserem Ya se ha abierto Un grupo Se ha descolgado Considerablemente Van quedando Van quedando Menos gente Camino del 36 Con Kipruto Con Kipchoge Con Geremef Con Kipsumba Con Basijun Con Lema Con Tamiratola Y lo pueden ver No hay cambios En cuanto a la cabeza De competición Con Mosinet Geremef Que está una vez más Ahí Un poquito más atrás Pero siempre Buscando la estela Que le marca A Eliud Kipchoge Con Kipruto Con el Kenyatta Benson Kipruto En cualquier caso Niata sufriendo Tamiratola Al igual Aparentemente Son los dos atletas Que peor Lo están pasando A estas alturas De la competición Camino del 36 Ya Si Pero ahora Hay muchos atletas Estaba comentando Con Marc A Tola Aunque va cediendo Hay un metro No lo veo O sea Quizás no lo veo Super Pero si que lo veo Concentrado Y bien Geremef Se le ve espectacular Se le ve muy bien Kipruto También no se le ve mal Con lo cual Es que claro A este ritmo Cualquier cosa puede pasar Y estamos ante un final Totalmente abierto Incierto Y de los que son bonitos De los que son bonitos Porque hay tensión En el grupo Y hay esa incertidumbre Que siempre hace Ahora me sale en catalán Fakalius Eso pues Nos mantiene aquí Conectados En la tele A la expectativa De ver lo que pasa Camino del 37 Y han pasado el 36 Y Elliot Kipchoge Sin coger más Habituallamientos Desperado es que le puede estar pasando Ya que hace Yo creo que más de media hora Que no se habitualla Elliot Kipchoge O más O casi 45 minutos Pues probablemente Le haya caído mal Alguno de los habituallamientos Y tenga Pues Le haya dado Algún flato Algún Tenga ahí Algún tipo de molestia estomacal Y haya preferido No ingerir más líquido Para no agravarlo El que menos ha gastado Es Geremez Que está ahí Subiéndose al cuello De Elliot Kipchoge Tiene un buen final Geremez Es verdad Pero Es su estilo Sí Pero Pero Hinchisto Ahora Cambio de ritmo De Kipchoge En esta Una de las cuatro curvas En este circuito cerrado De Londres Tola que sigue cerrando Encabezando el grupo Ahí pueden ver a Kipchoge Y Shura Kitata Por primera vez Shura Kitata Por primera vez Que se pone en cabeza Y viene de ser último Sí, sí, sí Porque era su posición Bonita maratón de momento Con muchos frentes abiertos Seis kilómetros Resultado muy inesperado de momento Más o menos Y poquitos kilómetros por delante Muy poquitos ya Seis kilómetros por delante Más o menos Y están todas las espadas en alto Todo abierto Y sobre todo Lo más bonito Que hay alternativas Cada Cada 200 metros Tenemos algo nuevo en pantalla Con lo cual Está siendo súper entretenido Y súper abierta Esta maratón de Londres Hacía tiempo que no Se colaban Ocho hombres En el último segmento kilométrico Sobre todo Con el Kishoge en carrera Ocho hombres de este nivel Ocho hombres de este nivel Kitata Kipchunga Kichobe Geremez Los cuatro primeros Y este cambio de ritmo Imponente De Kitata Que va en busca De romper Al menos dejar fuera de combate Entre otros Satá Miratola Que vuelve a reengancharse A la cabeza de Geremez Sí, sí, sí Mario Skipsenem Se ha descolgado por completo Kipruto Que hace un momento También estaba en cabeza Y que fue de hecho De los últimos De entrar En el maratón de Londres Pero que está haciendo Un resultado buenísimo Pues ahora Ha pasado a cola de grupo Lo que decía Es una autopista grande De un único carril Pero ancha Amplia Sin ningún problema Con apenas giros Radicalmente complicados Es una palma de la mano Este recorrido de Londres A pesar de que el asfalto Sigue completamente mojado Pero en cualquier caso No hay ningún recorrido Que se estreche Todo es muy amplio Es una autopista Sin peaje Insisto Asfalto liso Que hay diferentes tipos de asfalto El de Nueva York Es muy rugoso Horroroso En algunos estamos Este se le ve bastante Bastante liso Con lo cual No hay pasos No hay No hay pasos de peatones Con lo cual No tenemos los típicos badenes Que nos podemos encontrar En muchas de las carreras Con lo cual Solo se tienen que preocupar De correr 4.55 La última milla No se corresponde Con la imagen que se da No se corresponde Con parecer Que ha habido cambio de ritmo Y ha sido Un ritmo lento De milla Entonces Quizás que el cambio De Shura Kitata Ha pasado pues A partir de Media milla Pero es extraño Ver a Kipchoge Ahora sexto Es muy extraño Verle ahí Muy extraño Y transmite una sensación De seguridad De ciertas dudas Perdón Vincent Kipchumba Sí pero Insisto Kipchoge que pierde Una posición más En favor de Tamira Tola No es normal Que Kipchoge Que empieza a cortarse Se empieza a cortarse Elio Kipchoge Con lo cual Las sensaciones En este momento Exacto No son buenas Con lo cual Quizás Kipchoge Si tensan un poco más Le dejan fuera de combate No es normal A estas alturas De la competición Que Kipchoge Que esté tan tan Lejos De la cabeza Si esto fuera ciclismo Ya estarían todos Los directores de carrera Por el picanillo Diciendo Aprieta Aprieta ahora Fíjate que incluso Kipruto Que estaba pasándolo mal A cola de grupo Lo estaba intentando Adelantar Pero Fíjate Pero sigue ahí Pero sigue ahí Porque no lo acaban No lo acaban De descolgar Sigue ahí metido Aunque vaya cediendo Ese metrito O lo matan del todo O al león No hay que dejarlo Que llegue vivo Al último kilómetro Se cambió Y se hace el corte Se hace el corte Sufriendo él Y Kipchoge Que ya ve como No le va a ser suficiente Como para mantener el ritmo Kipruto Que también se queda Con el Kenyatta Y está casi casi Semisentenciado Kipchoge Bueno Si no paran Si no paran Saltó la banca No paran Los seis delante Kipchoge Está más que contra las cuerdas A punto de tirar la Toalla blanca Al centro del cuadrilátero Con lo cual El Kenyatta Va a sufrir su segunda derrota En los maratones Que ha disputado Hasta la fecha Sorpresa Y grande En caja alta En letras mayúsculas El adiós De Kipchoge A la victoria En Londres El maratón de Londres Más rocambolesco Hemos pasado En 48 horas De vivir el gran duelo Que neís a Elliot A solo Elliot Al intento de récord del mundo Al que no haya récord del mundo Y a que no vaya a ganar Elliot Kipchoge Con lo cual Qué grande es el atletismo Muy grande El deporte más universal de todos Ahí cerrando Los dos Damnificados de este arreón Del hombre que ha roto la carrera De forma definitiva Kitata Son cinco y cabeza de carrera Con Kipchumba Con Tola Que se resiste a perder contacto Con el hombre que lidera Kitata Con Geremev Que está entero No lo siguiente Camino del kilómetro 40 ya Pasando por línea de meta En este Demol En la capital De Gran Bretaña En Londres Y son seis para uno Aunque Tola empieza ya a ceder Momentáneamente Sí, sí, sí Exacto A Tola Se le está abriendo un hueco Con el grupo Que sigue Shura Kitata Ahí diciendo Bueno yo Ya mi táctica era esta Cuando me pongo aquí Pues ya es A piñón fijo Y a ver Y está haciendo daño Parecían los parciales Algunos que nos han dado De las últimas millas No parecían tremendos Pero bueno Veremos ahora Cuando nos den La próxima milla Tiene que estar rondando Los 4.40 Porque si no No es normal El daño Que está haciendo La imagen La imagen del maratón Elliot Kipchoge Descolgado Del grupo de cabeza Lo engrandece Porque nos demuestra Que es humano Es humano Que es humano Y volviendo a la cabeza De carrera Geremev Con el rictus Más serio Más concentrado Porque se está corriendo Muy rápido Y Es el que menos ha gastado Teóricamente De los 6 Que van por delante El que menos ha gastado Está por ahí Mule Wasihum Que quizá Ni siquiera Le hemos nombrado O sea Que más tapado Que Geremev Son los dos Que acompañaron Ambos Mule Wasihum Y Geremev Son los dos Que acompañaron A Elliot Kipchoge En su última victoria En Londres Y que gracias A seguirle Ahí tan de cerca Pues consiguieron Sus marcones Personales Pues le tenemos ahí Cerrando el grupo Con muchísima Con muchísima tranquilidad A ver A ver si va a ser Pues el El que más ha guardado El que más ha salvado Y va a dar la sorpresa Pero insisto Que el discurso De la carrera Es muy atractivo Con 5 por delante Hace muchos años Que no pasa esto En un gran maratón mundial Ahí pueden ver Como está Alcanzando Kipchoge A Tamira Tola Que está ya Hay una diferencia Entre descolgarse a tiempo O descolgarse demasiado tarde Y cerrando Kipruto Que es ahora octavo Exactamente Y vamos a ver La estrategia por delante Porque la victoria de hoy Estando Elliot en carrera Va a dar mucho más prestigio La victoria En el maratón De Londres Y vamos a ver Pues como se negocian Estos últimos kilómetros Estos últimos parciales Y ver como cada corredor Pues va a intentar Pues sacar ventaja De su mejor cualidad Gremet Es rápido Hay otros que no Que como bien decíamos No hemos nombrado Con lo cual No han gastado Prácticamente nada De energía Vamos a ver Queda mucho todavía Por sentenciar Este maratón de Londres 2020 Y aquí quedan Los dos británicos Que se están jugando Pues eso La mínima olímpica Pero luego también El orgullo De ser el primer británico En carrera Conor y Johnny Mayor Ambos de New Balance Que tiene un equipo Bastante potente Tiene un centro de entrenamiento También New Balance En Gran Bretaña Donde la mayoría De los atletas Entrenan conjuntamente Y es algo Que se está Se está llevando bastante Que existan grupos Ya grupos enteros Haciendo equipo Patrocinados Por una misma marca Y que de todo eso Se beneficie El atleta Es un gran paso Para estos dos británicos El hecho de concluir En este top 15 Aquí en Londres Para pensar en que Se han incluido En la lista olímpica De Tokio 2021 Quedan muchos meses Por delante Pero evidentemente El ser los mejores Les va a abrir Claramente las puertas De parampar Aquí pueden ver Kitata Son los cinco Cabezas de carrera Una hora y 57 Queda más o menos Ocho minutos Más o menos Para saber Quien acaba ganando Aquí en Londres Cuatro etíopes Un keniano Vincent Kipchumba El único keniano Los demás Son etíopes Y Kitata Que sigue siendo El que lleva la carrera Con un correr Puede parecer Incluso algo tosco Pero potente Va dando unos Trasgazos De hecho fíjate Los cuádriceps Que tiene Que podrías pensar Tú lo ves en la salida Y dices Este ha venido Fuera de forma Y lo tenemos aquí Comandando la carrera Es el que ha El que ha destapado Las carencias Que estábamos intuyendo De Elliot Y el que está Pues haciendo daño El que está manteniendo El ritmo vivo En cabeza de carrera A falta de Pues un par de kilómetros Última vuelta Están entrando ahora Llevan hora 58 Sí, sí Les falta un minutillo Para llegar al kilómetro 40 Establecemos 2-0-5 Largos quizás El ritmo de 2-0-5 Sí, sí El tiempo en meta Lema Kitata Ahí va el Etiope Shura Kitata Nombre que Tiene como mejor marca 2-0-4-49 Y Kipchoge Ya con Tamir Atola Y con Kipruto Qué imagen Qué imagen Lo que evidentemente Hace más humano Va a terminar en Londres Segunda derrota En 13 maratones Para él y Kipchoge Pero en cualquier caso Aquí pueden ver Como los 5 Cabezas de carrera Empiezan a apretar Un poquito más Ritmo interesante De aquí al final Ya entrando en demol Por penúltima vez En este maratón de Londres 20-20 Kitata valiente Shura Kitata Ganador en Frankfurt En Roma Segundas plazas En, por ejemplo Ottawa En Estambul Un hombre que Cuando debutó en el maratón Consiguió el récord Del mundo junior Y de ahí su progresión Con Mellor y con Conor Los dos primeros británicos En cabeza de carrera Que van a tener El orgullo quizá De no ser doblados Se especulaba mucho Si se busca un ritmo De récord del mundo Pues por supuesto La velocidad A la que tienen que correr Los que no quieran ser doblados Es muy grande Tenemos en cuenta Que en cabeza Se está corriendo Sobre 6-20 La vuelta Entonces claro Si corrieran A dos horas uno Pues a todos los que hicieran Más de 2-7 Serían doblados Pero claro Corriendo a 2-5 Cuando Mule Wasihun Se descuelga Pasando el kilómetro 40 Penúltimo paso por meta Penúltimo paso por meta Y que sigue siendo segundo Como casi siempre Carlos Pero fijaros Que estamos viendo Una auténtica escabechina Y han hecho El último 5.000 En 15-05 15-05 Sí, sí Son ritmos O sea que O el asfalto Ahora yo estaba pensando El asfalto Resbala un montón El circuito no es tan rápido Como nos podíamos imaginar Porque no es normal Vale que sí Que había una aceleración Ha habido una aceleración brusca Entre medio Que seguro que luego Viendo todas las millas Lo podríamos ver Pero fijaros que 4-48 La última milla 4-48 Tampoco es Tampoco es Un ritmo Y el Elite Kipchoge Ha hecho Ha hecho más de 15-30 O sobre 15-30 Este parcial de 5.000 Lo cual dices Hombre Pues no parece que Que O sea Sí O sea Es una situación Bastante Extraña Que se está corriendo O igual está mal medido Yo apuesto por Geremeth Igual me tiro a la piscina Sin agua Pero Apuesto por Geremeth Con Kipchoge Con Kitate Con Lema Lema que sigue ahí Porfiando por Mantener este ritmo elevado Con Kitate Que le intenta superar Por la parte derecha Por esa cuerda interior Geremeth Kipchoge Va cerrando Y al fondo El quinto Clasificado El buen amigo Mostaza Que dice Hace un rato Me ha dicho Hay que apostar Por Geremeth Pues mira Hombre Sobre el papel Es el que tiene más Salones Hace ya rato O sea Que Y tiene buen ojo Normalmente acostumbra A tener buen ojo De hecho El año pasado Fue segundo Que le lleva aquí en Londres Es que es un segundo Diríamos Tiene muchos segundos No, me refiero Me refiero Que le falta La gran victoria Es decir Que seguro Que motivación No le falta Para decir Hoy tiene que ser mi día Llevo demasiadas veces Con el casi Aquí en Londres Consiguió el récord Sigue vigente De etiopía Al ser segundo Con lo cual Conoce el recorrido Conoce al menos Bueno Este recorrido Ya se lo sabe Todo el mundo Y ahora Es un repetitivo Y Lema Que fue el primero En ponerse a tirar Después de que se pararan Las lebres Sigue ahí Acaba de De mirar el reloj O sea que Va bien Porque cuando uno Mira el reloj Pasado el kilómetro 40 Es que No va mal Y Vamos a ver Porque Está ahí detrás No ha dicho Ni mucho menos Su última palabra Y veremos Es un sprint Carlos y Marc Un sprint Hombre Tiene toda la pinta De ser El último kilómetro Emocionante No Lo de después 42.195 metros Y quizás veamos Un sprint entre 4 Gallos que han reventado El Yukichogue Que está ahora Roto, roto, roto Pero va a acabar terminando Aquí en plazas de top 10 Melody Connor Los dos británicos Que Que deben estar a punto de pasar Su kilómetro 40 Exacto Van con vuelta doblada No, no, no No les han llegado a doblar No les han llegado a doblar 2-0-2-30 El tiempo ya oficial De la carrera Y sigue Moen ha pasado en 2-2-0-8 Por el kilómetro 40 2-2-0-8 Es rimo de 2-8 2-8 Largos Casi 2-9 Con lo cual El plazo olímpica ganada Sí, no, no De sobra Nadie se la disputa Claro, claro Sí, sí, sí Bueno, último Penúltimo giro aquí en Londres Sigue ahora lloviendo Un poquito más insistentemente Kipchumba Kitata Geremèv Lema Y Kipchumba El más alto En cuanto a estatura Que coge el relevo A Kitata Geremèv que es hora tercero Lema que es cuarto Cerquita Quedan poquito más de dos minutos Poco más de dos minutos Sufriendo Lema Que cae un poquito A la cola de este grupo de cuatro Sí, sí, último kilómetro Sí, o sea Que no es tan conocido Pero que su currículum También es impresionante Pues como si fueran 800 La recta final de este Estadio cerrado en Londres Kitata Un par de minutos para llegar Atención a Geremèv Que se queda Lema Kipchumba Kitata Geremèv que ya está Completamente descartado Con lo cual Lema Kipchumba Y Kitata Que están corriendo De forma Ahí enganchados De izquierda a derecha Kitata Que cabece un poquito más Kipchumba Por la parte central Y Lema Un poquito más abierto Pues mira Puede ser O sea Si Saile Lema Y Kipchumba Son ambos representados Por Gianni de Madonna Que es un manager Que está teniendo mucho éxito En este Después de la pandemia Porque en esa media maratón Que se celebró En Praga Patrocinada por Adidas Tanto la victoria femenina Como la victoria masculina Fueron atletas De Gianni de Madonna Es decir Que es un representante Que está teniendo Un 2020 dorado Aunque Kitata ha hecho una maniobra Muy rara Último giro Último giro No, no Kipchumba Mira, mira Kipchumba Que de momento Intenta arrebatar La primera plaza Kitata Lema que empieza a sufrir Un poquito más De la cuenta Recta final Han pasado Y el último giro Y están en demol En pleno demol Para saber quién Recoge el relevo Del hoy noqueado Eliud Kipchoge Este es el último giro Y a Carlos y Marc A escasos 200 metros De la llegada Por lo tanto Último sprint Y todo abierto Ahora mismo No se puede apostar Por nadie Porque van los tres Igual Este giro Que le vas a conducir Hacia la línea de meta Kitata Kipchumba Que aprieta Por la parte central Del recorrido Kipchumba 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 Vaya ataque Tan formidable Kipchumba Kitata Lema descartado Kipchumba Va a ganar El más alto Del más bajo Kipchumba Kitata Fotofinish Quizás en Londres Kitata 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 Gana Kitata Gana Kitata Gana Kitata Kipchumba Segundo Y Lema Tercero Gana Kitata Aquí en Londres Sorpresa Descomunal La victoria De Etiope Shura Kitata Este hombre Del año 96 Increíble Increíble Visto el resultado Es equivocado El atleta Kipruta Kipchumba Se equivocaba Quizás precipitado Un poquito En ese cambio Y se le ha hecho Un poquito largo Pero la verdad Es que victoria De prestigio La que acaba De conseguir En Trabasic Pendiente Del final De Elit Kipchoge Que ha muerto A falta de 6-7 Kilómetros Maratón Un poquito más lento De lo esperado Inicialmente Kipchumba Segundo Aquí en Londres En Demol Y Shura Kitata Que ya ganó En Frankfurt En 2017 Ganó en Roma En 2017 Lema tercero Muy bien Y ahí llega Kipchoge El gran derrotado Segunda derrota En 13 maratones Para el plusmarquista Mundial de Maratón Que hoy Ha demostrado Que es un ser humano Y que es completamente Terrenal Y hacer dos Qué diferencia Cuando lo habitual Es que estés recorriendo La avenida De Demol Lanzando Lanzando saludos A Lado y lado Que Bueno Bueno Atrás En un mal día Dos 6 Sí, claro Por cierto ¿Cuál es el calendario De Kipchoge? Mar, de aquí a los juegos Y es que hay calendario Establecido Pues no lo sé Suele ir muy Objetivo No, no lo sé De verdad No es mi trabajo Saberlo Entonces Suele ir eso Muy objetivo A objetivo El objetivo De ahora Era esto A partir de aquí Va a ver Su representante Pues qué es lo que toca hacer Que no hay maratón De Londres En primavera De 2021 Está puesta En octubre Pues si merece la pena No hacer nada En primavera Y correr directamente A los juegos O si colocar Una maratón ¿Y te enseñar un maratón Previo a Tokio? Pues no lo sé O sea Diríamos Es que